Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Me convertí en el villano más grande. Chapter 181. Estudiante Don Shiauxiao. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, punto punto punto. En la puerta del pequeño restaurante, se escuchó el tono de sorpresa de un chico. Don Shiauxiao frunció el ceño ligeramente, su carita se irritó al instante. La expresión de Shao Xuanlong no cambió, pero estaba un poco estupefacto. Mirando la expresión de la niña, no sorprende que este niño sea el Shugouai del que acabo de hablar. Esto, esto está un poco mal otra vez. ¿No deberían este puente ser encontrado solo por los hijos de la suerte? ¿Cuándo, cuando seas un villano, te encontrarás con una trama en la que hay dos idiotas que se acercan a personas repugnantes? Tal vez solo haya una posibilidad. Es que la suerte ha comenzado a favorecer a Shao Xuanlong. Después de todo, después de recolectar tanto, incluso si Shao Xuanlong es el villano, no hay nada de malo en decir que es el hijo de la suerte, ¿verdad? Esta idea es solo una suposición, y no se puede confirmar, solo piénsalo. Después de todo, ese idiota en el sistema ni siquiera tiene un chat fluido, por lo que preguntarlo es una obviedad. Estudiante Dong Xiaoxiao, ¿estás comiendo aquí? ¿Por qué no? ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿No puedes molestarme? Dijo Dong Xiaoxiao impotente. La ansiedad es muy evidente. Pero este truco, que ni siquiera es un pequeño villano, no tiene ningún conocimiento de sí mismo. Realmente es solo un truco. En la trama original, el nombre de Shugouwei no aparecía. Este es realmente el pequeño efecto mariposa. Tal vez exista tal cosa, pero el autor original no lo explicó. No te molesté. También estoy aquí para comer. Por cierto, ¿te traeré una bebida para el entrenamiento de la tarde? ¿Puede? Tengo mis propias manos. Está bien, lo tomaré. ¿Tú, no entiendes lo que dije? Dong Xiaoxiao levantó la frente. Entiendo, pero me temo que estás cansado. Punto 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 Xiaoxuanlong sonrió. Este tipo realmente tiene algo de yeso. Sin embargo, ser de piel dura es realmente bueno, si cambias a alguien, es posible que su sapo realmente te coma. Este hombrecito gordo usa anteojos y es gentil, lo único es que sus rasgos faciales no son tan atractivos y su rostro es divertido. Joven, perturbaste mi comida, ¿sabes? Dijo Xiaoxuanlong. ¿Quién eres? Shugouwei miró a Xiaoxuanlong. Esta mirada, acabo de descubrir que hay Xiaoxuanlong. Especial. ¿Qué clase de dulce perro es este? De hecho, puede bloquear a todos los hombres al lado de la diosa, esta es una habilidad poderosa. Es mi novio, dijo Dong Xiaoxiao sonrojado. Xiaoxuanlong sospechaba que se estaba aprovechando de ella intencionalmente. La niña ha aprendido mal. Ah. No, no, es imposible. Tú, solo eres un estudiante de primer año en la escuela secundaria, ¿cómo puedes enamorarte? No es bueno. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Punto 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 punto. En este momento, Xiaoxuanlong sospechaba un poco. Este tipo de tonto, si lo mata directamente, ¿será un alivio para él? Estudiante Shugouwei, no necesito que te ocupes de mis asuntos. Por favor, no me molestes. Gracias, de lo contrario, realmente encontraré un instructor y un maestro. Realmente me estás afectando ahora, ¿sabes? No, no es un estudiante a primera vista. Es un miembro de la sociedad y definitivamente no es una buena persona, Shugouwei negó con la cabeza con mucha persistencia. Rollo. Los ojos de Xiaoxuanlong se entrecerraron. Si el coeficiente intelectual de este niño está en línea, a Xiaoxuanlong no le importa burlarse de él, ¿cuán debería estar aburrido? Pero este niño obviamente está un poco loco. Xiaoxuanlong perdió su interés en un instante. Solo una mirada. La expresión de Shugouwei cambió dramáticamente. Clan clan clan, dio un paso atrás de repente, como si hubiera visto algo terrible, y estaba aterrorizada. Auge. Me convertí en el villano más grande. Chapter 182. La mesa del comedor detrás de él fue derribada por él. Los comensales de la mesa que estaban viendo la diversión estaban empapados por la sopa caliente derramada sobre la mesa, y sus pantalones estaban mojados y calientes. ¡Ah! Maldita sea, Nima, ¿tu hijo tiene mierda en la cabeza? Te golpeé hasta la muerte. Un estallido de saltos de pollo y perro. Shugouwei fue expulsado rápidamente varias veces, parecía avergonzado y había un profundo pánico en sus ojos. Don Xiaoxiao también estaba atónito. ¿Qué está pasando aquí? Mi hermano solo dijo la palabra vete, y no fue demasiado duro. ¿Cómo podría asustar así a Shugouwei? Hermano, ¿qué pasó? ¿Quién sabe, tal vez sea una locura. Después de que Xiaoxuanlong giró la cabeza, sus ojos volvieron a la dulzura y la calma. Los ojos son como un abismo. Esta habilidad activa fue la primera vez que Xiaoxuanlong la usó. Ni siquiera pensó que la primera vez que usó habilidades activas agresivas fue para tratar con un estudiante de secundaria. Un poco exagerado. Pero el efecto sigue siendo bastante bueno. Al igual que probar el agua. Se estima que este niño tendrá una sombra psicológica durante mucho tiempo en el futuro. Desde la introducción de la habilidad, las personas con espíritus y mentes más débiles, frente a esta habilidad, pueden ver montañas de cadáveres y mares de sangre, y el luto del infierno. Esta es una habilidad que puede asustar directamente a la gente hasta la muerte. ¿Cómo podría Xu Guowai, un estudiante de secundaria, soportar una habilidad similar a un ataque mental? Esta comida fue un desastre. Xiaoxuanlong luego tomó la mano de Dong Xiaoxiao y la llevó a comer algunos bocadillos. La niña rápidamente olvidó lo que sucedió hace un momento, se rió y conversó con Xiaoxuanlong sobre las cosas favoritas de la niña. Incluyendo algunos pares de pequeños calcetines blancos que acaba de comprar recientemente. La niña dijo que los calcetines eran muy caros y que un par costaba más de mil. Esto no puede ser sucio, ¿entiendes? El otro lado. Villa ribereña. La casa de Kiaoruovin. Kiaoruovin se despertó, mirando al techo sin parpadear. ¿Borracho? Si estás muy borracho, está bien. Pero medio borracha, no borracha, lo sabía todo, lo que la incomodaba especialmente. No sé cómo pude decirle esas palabras. Ni siquiera sé después de eso, Silvido. Kiaoruovin se movió y sufrió un dolor intenso. Solo podía continuar impotentemente mirando al techo nuevamente, sin atreverse a moverse. Por mucho tiempo. Kiaoruovin luchó por colocar el teléfono en el gabinete C junto a ella. Hizo una llamada directa a Shao Xuanlong. Tardó media hora en conectarse. ¿Dónde estás? La voz de Kiaoruovin era ronca. De compras con mi hermana. ¿Cuántas hermanas tienes? ¿Puedes manejarlo, no? Dijo Shao Xuanlong en un tono sospechoso y burlón. Kiaoruovin dijo enojado. ¿Dijiste que no me importa? ¿Qué hiciste ayer, no lo sabes? Locura, no te molesté, ¿todavía demandaste al villano primero? Te diré Kiaoruovin, si este asunto destruye la relación entre Xiao Xuanlong y yo, solo espera, se burló Shao Xuanlong, simplemente colgó el teléfono. Teléfono. Kiaoruovin tenía prisa. Roto. El teléfono se lanza directamente contra la pared. Ayer Yi Xiao Xuanlong dijo que Xiao Xuanlong era su novia. Y entonces empezaron, a discutir. Kiaoruovin estaba desanimada, se sirvió su propia bebida y se sintió triste. Originalmente esto no era nada, pero no sé si bebí unas copas más de vino, y mi coraje también fue un poco más grande. No pelees con Shang Xueli. Me convertí en el villano más grande. Chapter 183. El resultado fue un robo. Shang Xueli no sabía cuándo se levantó y se fue, pero debe haber estado aquí anoche. De hecho, Xiao Xuanlong tenía razón, era su problema. También es probable que sus acciones causen una brecha entre Xiao Xuanlong y Shang Xueli. Pero Yi, ¿qué debo hacer yo mismo? Solo puedo pedirle a Shang Xueli que salga y hable. Sin embargo, hay que esperar dos días para descansar. Este bastardo. Kiaoruovin sospechó que lo hizo a propósito. Actualmente estudiando beber, parte 5 de Tao Yuan Ming lea la quinta oración en detalle. Pd. Escribí un libro hoy con giros y vueltas, y se actualizó muy tarde. Es muy importante desperdiciar un centavo de los grandes y los viejos cabrones gracias padres por la comida y la ropa. He estado escribiendo desde la actualización de la mañana, y hoy está en buenas condiciones. Más tarde, me lavé las manos y fui al área de comentarios para echar un vistazo. Con el apoyo de todos, este libro ha logrado buenos resultados. Estoy celoso de la gente que busca problemas. La vieja escoria también sabe que hay muchas trompetas, y solo he leído algunos capítulos del libro. Quiero influir en mi mentalidad. De hecho, me afectó un poco, los felicito, lo lograron, la cantidad de palabras en este capítulo es un poco menor y el estado está un poco fuera de lo normal. Así que después de eso, no voy a ir al área de comentarios. Es importante salir con tranquilidad. No puedo decepcionar a los hermanos que lo apoyan por unos minutos. Además, el asunto de Jiangkun ha estado estallando ahora, y no es bueno hacer dos cosas con una solamente. La vieja escoria conseguirá uno, y cuando llegue el momento, terminaré de escribir el texto principal, y luego haré algunos extras, para que todos puedan pasar un buen rato. Además, agradezco mucho el apoyo de todos. Es combate ama. Hablando de dinero, sobre la trama de Kiao Ruobin, después de ver algunos comentarios en los comentarios, la vieja escoria solo puede decir, no se preocupe, hay un esquema. Debe cerrarse antes de matar el juego, y la historia está completa. Pero después de recibirlo, seguirá siendo abusado, y el abuso será aún más despiadado, simplemente no te sientas mal por ti mismo. La configuración inicial en el esquema es dejar que Kiao Ruobin retroceda cuatro años. Además, se ha revisado la trama del cuarto capítulo, y aquellos que estén interesados pueden regresar y verlo. Capítulo 73 Realmente borracho y sobrio, dos miradas. Originalmente pensó que la frialdad de Kiao Ruobin nació de ella, no de una máscara. Pero esta vez, se puede ver que sigue siendo una máscara. Nadie nace frío. ¿Hacía demasiado frío cuando su madre estaba embarazada? ¿No fuiste a hacer ventosas? Incluso si es un personaje ambientado en el mundo de la novela, después de todo, es un ser humano, un cuerpo de carne y hueso, y no es un NPC en un plano paralelo. Usando a Hyukin para decirle esas humildes palabras, junto con el activo loco detrás, se puede ver que ella misma ha sido reprimida durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, puedes ver algo en su naturaleza. Su apariencia siempre es helada y se puede usar como aire acondicionado en verano. Pero la mente subconsciente no es sólo lo opuesto a la superficie, sino también extrema. Mirada de baño. Yu, homónimo, es un tipo de persona que tiene un fuerte deseo de tener un fuerte deseo por ciertas cosas y cosas, y está ansioso por obtener lo que quiere. Carrera o amor. Esta es la necesidad subconsciente en mi corazón. Pero todo estaba bloqueado por su máscara fría y arrogante, y nadie sabía que ella era así. Ni ella misma lo sabe. Ella no tenía este atributo en la trama original. Debido a que nunca estuvo borracha en la obra original, estuvo tan fría de principio a fin. Una sensación de saltar fuera de los tres reinos y no en los cinco elementos, el mundo lo mira con desprecio y es rígido sin deseo. Al final, el vino era su enemigo natural. El vino puede derretir su máscara y también puede magnificar la esperanza en su corazón innumerables veces. Es como estar tan obsesionado con el fuego. Así que, de hecho, ella realmente no se arrepiente mucho. Darle. Pero el tono de la respuesta de Xiao Xuan Long hace un momento la inquietó por completo. ¿Qué quieres decir? Mis cosas más preciadas se han ido, ¿no tienes una buena palabra, a qué hermana quieres acompañar? ¿Tienes miedo de que este incidente haga que él y Xiao Xuan Long se separen? ¿Qué hay de mí? Me convertí en el villano más grande. Chapter 184. ¿Por qué me tomas? Y... por mucho tiempo. Solo poco a poco se calmó un poco el estado de ánimo. Llama a la golondrina fuera de la puerta. ¿Yanzi, por qué no lo detuviste anoche? Xiao Ruobin parecía extraño en la cabecera de la cama, y no sabía si todavía tenía dolor o estaba avergonzada. Me detuve. Yanzi estaba impotente. Ella estaba sufriendo ayer. ¿Sigues así si lo detienes? Ya, tú estabas, el tono de Yanzi estaba estancado y no siguió hablando. ¿Qué me pasó entonces? Xiao Ruobin frunció el ceño. Punto punto punto. Golondrina no sabía hablar. Xiao Ruobin dijo con frialdad. Habla. Yanzi dijo. En ese momento, me dijiste que lo dejara en paz y dijiste que si no lo tomas esta vez, te arrepentirás por el resto de tu vida. ¿Lo dije? ¿Estás seguro de que lo dije? Sí, y me aconsejó que no me entrometiera en mis propios asuntos. Punto 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 la cara de Xiao Ruobin cambió varias veces. La dirección general no se rompió ayer. Pero el recuerdo parecía ser intermitente, y realmente lo olvidó. Lo recuerda mejor cuando estaba bebiendo en el club. Al ver a Xiao Xuan Long discutiendo con Xiao Ruobin, insistió en agarrarlo. Después de llegar a casa, no podía recordar algo en el medio, solo recordaba lo siguiente, algunas cosas pequeñas. ¿Eres mi guardaespaldas, cómo puedes ser un entrometido? ¿No me viste emborracharme en ese momento? No es como Ada, incluso me amenazaste con que si te cuidaba, me entregarías al joven maestro Lon y le servirías como guardaespaldas. ¿Es eso lo que dije yo también? Sí Yanxi asintió. Si no hubiera entendido la personalidad de Yanxi, Xiao Ruobin habría pensado que se estaba engañando a sí misma deliberadamente. Silencio durante mucho tiempo. Xiao Ruobin agitó la mano y dijo. Ve a buscarme un teléfono de repuesto y reemplaza la tarjeta por mí. Yanxi asintió en silencio y levantó el teléfono del suelo. Me caí por última vez. Desde entonces, la familia ha comprado algunos teléfonos móviles y los ha guardado como repuestos. Por cierto, hay una cosa más. ¿Qué pasa? Anoche me llamó tu madre. Entonces, ¿qué le pasa a ella? A Xiao Ruobin no le importó, solo pensó que era una llamada perdida. No lo sé, pero, dudó de nuevo. Yanxi, esto no es como tu personaje, dijo irritado Xiao Ruobin. Oh. Yanxi dudó. Estabas jugando con Long Shao en ese momento, y luego, ¿qué, si seo? Su rostro estaba rojo y blanco. Efectivamente, la fragmentación no es algo bueno. Lo lamento tanto que no veo la hora de encontrar una costura y ahogarme. Aunque Yanxi no dio muchos detalles, pero pensando en la escena que dijo Yanxi, Xiao Ruobin sintió que se estaba volviendo loca. Yo, mi madre, ¿qué dijiste entonces? Yo tampoco lo escucho, solo te escucho decir, ven aquí, te espero en casa y también aprende mi tono, ¿verdad? Golondrina, ¿estás un poco flotando? La expresión de Xiao Ruobin se congeló. Date prisa y consigue tu nuevo teléfono. Está bien. Yanxi se dio la vuelta y se fue. Xiao Ruobin apretó los dientes, perdida. Sin miedo nada. Es vergonzoso. No sé cuánto tiempo estuve hablando por teléfono anoche, y todavía no he dicho nada. De todos modos, me convertí en el villano más grande. Chapter 185. Puedes imaginar cómo era la cara de la madre. No sé si había alguien más a su lado cuando llamó a mi madre. Si hay. Vergonzoso para la casa de su madre. ¿Eh? No está bien. Xiao Xuan Long y yo, ¿cómo es que Yanxi está presente cuando jugamos? ¿Me escuchaste llamar? Pegado a la puerta. Dong Xiao Xiao hizo un puchero y tembló ligeramente, la niebla de agua llenó sus ojos y estaba a punto de llorar. Xiao Xuan Long tuvo dolor de cabeza por un tiempo. ¿No es sólo una breve separación? No es que no te vuelva a ver. Ella sólo está en el primer año de la escuela secundaria. De acuerdo con los requisitos de la escuela secundaria adjunta, tiene un gran descanso cada dos semanas. ¿Pueden reunirse en ese momento? Hermano, tienes que visitarme a menudo. Ok. Tráeme algo delicioso. Ok. Y sácame a jugar. Está bien. Xiao Xuan Long sonrió con cariño. Más, ok. No dije nada más. Mientras sea lo que nuestra familia quiere, todo está bien, dijo Xiao Xuan Long. Um. Dong Xiao 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 tarareó, contento y esbozó una sonrisa. Dong Xiao Xiao susurró de repente. Hermano, le dije a mi hermana que nuestra escuela está cerrada una vez al mes. Y entonces. Xiao Xuan Long se rió tontamente, esta chica es realmente inteligente. Dong Xiao Xiao dijo. ¿No te lo dije hace un momento? En realidad, estamos cerrados cada dos semanas, pero mi hermana no lo sabe, así que hermano, vendrás a recogerme después de que comience la escuela. Debería elogiarte, pequeño fantasma inteligente. G. Dong Xiao Xiao, que también mide 1,7 metros de altura, puso ligeramente los dedos de los pies sobre los dedos de los pies y dijo al oído de Xiao Xuan Long. ¿Cuándo termine la gran oportunidad, usaré ropa bonita para mostrársela a mi hermano? ¿Travieso, cuántos años tienes? La cara severa de Xiao Xuan Long. H.M.P.H., otros pueden usarlo, yo también. ¿Tonterías, quién lo usó? Si no fuera por otras personas, ¿para qué compraría tanto mi hermano? Punto 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 Xiao Xuan Long ya no lo persuadió, fue solo cuando hizo click, y solo tenía que fingir, y realmente no dejar que ella dijera nada cuando llegara el momento. Está bien, está bien, ve a la escuela rápido, estudia mucho, si alguien te intimida, no importa quién sea, llámame, ¿sabes? Lo sé, hermano, hermano es el mejor, poco. De repente, una voz femenina vino desde un lado. Parece un compañero de clase que acaba de terminar de almorzar. Una chica hermosa. La piel es blanca y hermosa, joven y hermosa. Xiao Xuan Long estaba un poco sorprendido. Lo sorprendente no es solo porque es hermosa, sino porque ni siquiera es inferior a Dong Xiaoxiao sin maquillaje. Esta es un poco de una chica de suerte. En el mundo de las novelas, casi todas las que son bellas hasta cierto punto son las hijas de la suerte que no se escaparon. Pero y en la línea de Xuan, aunque también hay algunos pequeños papeles secundarios femeninos en la trama posterior. Pero parece que no hay existencia comparable a Dong Xiaoxiao. Las siete heroínas han regresado. Ahora que apareció de repente, Xiao Xuan Long no pudo evitar sorprenderse. ¿Quién es? Las dos chicas se rieron y se tomaron de la mano cuando se conocieron, y parecían tener una buena relación. Duer. ¿También saliste a comer? Sí, la cafetería está bien, pero no hay pollo con arroz glutinoso que quiera comer. Eres quisquilloso con la comida. Me convertí en el villano más grande. Chapter 186. ¿No saliste tú también? Dos chicas charlando. ¿Hacedor? Sin el nombre, absolutamente no. Xiao Xuan Long parpadeó. Duer también miró en secreto a Xiao Xuan Long cuando estaba charlando con Dong Xiaoxiao. Su rostro se puso ligeramente rojo, y rápidamente desvió la mirada. Sin mencionar la apariencia de Xiao Xuan Long, este temperamento puede hacer que las personas se sientan orgullosas fácilmente. Sin mencionar las bonificaciones de habilidad. Cuando se encuentran personas que no tienen injusticia ni odio, la primera impresión nunca será mala. Duer le mordió la oreja suavemente y dijo. Xiao Xiao, ¿eres tú, un boleto masculino? Sí, Dong Xiaoxiao inconscientemente quería admitirlo. Pero la situación era diferente a la del Shugouai anterior, por lo que rápidamente dijo. Es mi hermano. Dong Xiaoxiao miró a Xiao Xuan Long. Hermano, este es mi compañero de clase Yan Duer, tenemos la mejor relación. Hola, hermano Duer dijo hola con una cara sonrojada. Xiao Xuan Long dejó de lado sus pensamientos incomprensibles, asintió y sonrió. Hola Duer, en el futuro, en la escuela, cuida a nuestros pequeños. Servirá. Yan Duer miró a Dong Xiaoxiao, sus ojos parecían decir. Tu hermano es muy amable contigo. Y la voz de este hermano es realmente dulce. Dong Xiaoxiao también sonrió y dijo. Hermano, no sabes, Duer es increíble. Durante el entrenamiento militar de ayer, golpeó al instructor. Interrogación de cierre, interrogación de cierre. Xiao Xuan Long miró a Yan Duer, esos brazos delgados y piernas delgadas no parecían muy poderosos. Aunque el instructor no es necesariamente muy poderoso, puede ser un líder de escuadrón de logística que no sepa artes marciales. Pero los soldados de logística también son soldados, y no pueden ser una chica de secundaria que puede jugar casualmente, ¿verdad? No, no, es solo aprender, aprender, Yan Duer agitó la mano avergonzada. Dong Xiaoxiao dijo. ¿Qué estás discutiendo? No, obviamente, ese instructor está buscando problemas. No te sientes bien y tienes que pararte en una posición militar y correr. Él no entiende nada. Dong Xiaoxiao murmuró para luchar por Yan Duer. En realidad es una pequeña cosa. La niña se acercó a su tía, y era el primer día. Las actividades extenuantes no eran nada buenas. Ese instructor era un poco terco, era joven, no sabía cómo trabajar, no lo dejaba descansar sin una nori falsa, y quería mostrar su prestigio y establecer su prestigio. También es un poco como sostener una taza frente a las chicas. Se produjo el conflicto. No una pelea, por supuesto, sino una cita. Mientras Yan Duer haya derrotado al instructor, puede descansar. Más tarde, Yan Duer, como su tía, derribó al instructor al suelo tres veces. El instructor Kashi entró en un frenesí, humillante. Si no fuera por ser detenido por los instructores de otras formaciones de falange, se estima que algo habría pasado. Al escuchar las palabras de Dong Xiaoxiao, este Yan Duer sabe un poco de artes marciales. Es realmente fácil tratar con hombres ordinarios con habilidades. También está la madre de Yan Duer, una mujer policía, que está en la estación de policía de Zongai y también es muy poderosa. Esta Yi Xiaoxuan Long inexplicablemente sintió que esto era un poco familiar. Madre e hija. Las tramas de algunas novelas, en general, no pueden escapar de esta rutina. Pero no hay absolutamente tal línea en Suan. Entonces, ¿este Yan Duer es una hija de la suerte en el futuro? ¿Ha comenzado a aparecer ahora? Suan aún no está muerto. Pobre Suan, ¿esto ya está abandonado por suerte? Cuando apareció Shu Wu Wei hace un momento, Xiao Xuan Long estaba un poco desconcertado, él no era el protagonista, ¿cómo podría encontrarse con este tipo de enfrentamiento? Los resultados han vuelto a confirmar esta idea. Los puntos de suerte de Xiao Xuan Long deberían ser saqueados de Suan. Se explica de esa manera. Con el crecimiento continuo de Xiao Xuan Long, Suan se volverá cada vez más débil. Por ejemplo, en los últimos días, Suan fue muy honesto y básicamente nada sucedió por casualidad. Esta es la diferencia. De hecho, la ley de conservación de la energía se puede utilizar para explicar esto muy bien. Si se explica de esta manera, debe haber una protección de Qi Luuk, y ahora Qi Luuk ha abandonado a Suan. Me convertí en el villano más grande. Chapter 187. Debe ser bueno para matar. Esta puede ser la mejor noticia que recibió Xiao Xuan Long antes de acabar con el juego. Si matas a Suan, se estima que obtendrás una gran suma de dinero. Sin mencionar, 100.000 puntos de suerte para empezar, ¿verdad? Hermano, entonces, volvamos a la escuela primero. Recuerda venir a verme, de lo contrario, te ignoraré. Dong Xiao Xiao rara veces duró frente a extraños, y dijo esta oración. De lo contrario, te ignoraré. Sin Yang Duer a su lado, Dong Xiao Xiao definitivamente solo actuaría como un niño mimado. Esta chica es toda una cara. Entendido, te veré una vez a la semana, te recogeré una vez a la semana, te traeré comida deliciosa y cosas divertidas, recuérdalo todo, Xiao Xuan Long sonrió suavemente. Sé que mi hermano es el que más me quiere. Adiós hermano. Vaya de espino. Dong Xiao Xiao mostró una cara muy pura. Después de eso, tomó a Yang Duer y corrió hacia el campus. Con el oído de Xiao Xuan Long, podía escuchar la voz envidiosa de Yang Duer desde la distancia. Tú y tu hermano tienen una relación tan buena. Por supuesto, mi hermano me ama más. Este pequeño lobo de ojos blancos. ¿Tu hermana te lastima? Xiao Xuan Long sacudió la cabeza y sonrió. ¿Sabes artes marciales? Mirando el gran crecimiento de las dos chicas, las espaldas se desvanecen gradualmente. Xiao Xuan Long murmuró para sí mismo. Es decir, ¿el próximo es el protagonista del tipo de artes marciales antiguas urbanas? ¿O, el tipo de cultivo? Recientemente, debe prestar atención a los cambios en algunos detalles. Tal vez haya algunas noticias sobre trascender la calamidad, la ascensión, etc. Pero, ¿quién es el niño afortunado de esta nueva línea? Ninguna pista. ¿Es mi enemigo? ¿O aparecerá otro jefe villano? Esto es un poco interesante. Hay un gran jefe villano que realmente aparece, pero puedo compartir mi experiencia con él. Xiao Xuan Long sacudió la cabeza sin pensar demasiado. Por el momento, Xuan no está muerto, y algunas cosas probablemente sean sólo la punta del iceberg. Pero ya sea cultivo o artes marciales antiguas. Después de la muerte de Xuan, el segundo hijo de la suerte se inspirará, así que si sacas una lotería, obtendrás cosas buenas. Lo peor es la fuerza interna, ¿no? ¿El más fuerte es el cultivo de inmortales? La inmortalidad está a la vuelta de la esquina. Además y ya sea fuerza interna o técnicas de cultivo, es extremadamente beneficioso para Xiao Xuan Long. Debido a que hay una lotería sistemática, no hay necesidad de practicar mucho después de aprender, sólo oro de criptón. Ahora hay más de 200.000 puntos de suerte. Existe. En ese momento, debería haber muchos libros de experiencia. El poder de combate también se disparará infinitamente, Xiao Xuan Long no podía esperar. Mañana por la noche, la noche de caza. En este momento, lleno de confianza, tendrá aún protección el niño de la suerte abandonado por la suerte. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. El tercero. Maestría. Revise a la pequeña compañera de clase de hace un momento, llamada Yang Duer, su madre es una oficial de policía de la oficina de la ciudad, averigüe sus antecedentes lo más rápido posible. Está bien señor. El tercer niño quiere sostener su frente. El maestro comenzó de nuevo. Todo tipo de chicas. Maestro, ¿estás sano? De hecho, Xiao Xuan Long realmente no quería revisar a la chica esta vez. Ahora es diferente de simplemente cruzar el tiempo. En ese momento, la mentalidad era en realidad demasiado cautelosa, cautelosa y muy lujuriosa. Ahora hay algunas cosas son más, y naturalmente no son tan impacientes. La razón por la que Xiao Xuan Long verificó a Yang Duer fue para confirmar su suposición. Si la madre de Yang Duer también es muy hermosa, está cerca de la aparición de la hija de la suerte. Me convertí en el villano más grande. Chapter 188. Básicamente, es seguro que las dos son definitivamente las hijas de la suerte y no tienen nada que hacer. Y ahora solo pueden rastrear las noticias del segundo niño de la suerte a través de ellos. Si no se le solicita. Xiao Xuan Long buscó un gran avance de ellos. Se estima que pronto será posible determinar quién es el segundo niño de la suerte. Luego, investigue un poco y observe el carácter, la fuerza y los antecedentes del tipo, y podrá ver aproximadamente qué tipo de novela es. Es por eso que Xiao Xuan Long quiere investigar a Yang Duer lo antes posible. Después de todo, Xuan estaba a punto de morir. Por supuesto, es bastante interesante que Dong Xiaoxiao, la chica afortunada, en realidad se convirtió en una buena novia con otras chicas afortunadas en la novela. Dong Xiaoxiao, eres increíble, esto es para hacer un cameo en dos libros. Parecen tres años. Crece rápido. En ese momento, quiero ver si me diste cincuenta cero 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 puntos de suerte o si hiciste dos apariciones especiales, lo que equivale directamente a cien cero 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 puntos de suerte. Ruobin, ¿qué te pasa? ¿Por qué rompiste tan bien? Además, ¿qué estabas haciendo ayer? Punto punto punto. Frente al cuestionamiento de la madre. Xiao Ruobin guardó silencio por un momento y luego dijo. ¿Cómo sabes que rompí? Tonterías, hay noticias de la familia Xiao y quiero hablar con el anciano sobre la disolución del contrato matrimonial entre los dos. ¿Qué? Dijo Xiao Ruobin en estado de shock, con una mirada de incredulidad. La madre Xiao dijo. ¿No lo sabes? Yo, yo, no lo sé muy bien. Xiao Ruobin ahora está confundido y su mente está en blanco. ¡Cuaj! Madre Xiao suspiró. No sé qué están haciendo ustedes, niños, escuché que hace algún tiempo, Xuanzong llamó directamente a su abuelo y le habló de ustedes, diciendo que intentaron estar juntos, pero fue realmente inapropiado. Puede solo seamos amigos, así que, no te demores, pero la cooperación continuará. La madre Xiao dijo. ¿Es realmente inapropiado? ¿Es el significado de Xuanzong, el tuyo o los dos? Punto 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 Xiao Ruobin murmuró. ¿Él, realmente le dijo a la familia? ¿Por qué no? Escucha tu tono, ¿sabes? Madre Xiao frunció el ceño. Lo sé, pero, pensé que estaba tratando de asustarme a propósito. De hecho, Xiao Ruobin todavía tiene un rastro de ilusión. Sentí que Xiao Xuanzong solo se estaba asustando a sí mismo. Ella y Xiao Xuanzong pueden hacer lo que quieran, pero de todos modos no se lo dirán a la familia. Desde el comienzo del contrato, Xiao Xuanzong calculó deliberadamente. Después de cuatro años de persecución en vano, siempre hay una manera de cambiar. Esto era lo que quería entender más tarde, por lo que siguió sosteniendo el estante, solo para ver qué trucos podía jugar Xiao Xuanzong. Hasta lo que pasó ayer. ¿Pero fue así ayer, sigue levantado? ¿Asustarte? ¿Por qué te asustó? Xuanzong siempre te ha gustado, ¿cuántos años lo has dicho tú mismo? La madre Xiao dijo en un mal tono. Siempre ha sido tu nariz no es una nariz, tu cara no es una cara, y nunca le das una buena cara a Xuanzong, es decir, le gustas a Xuanzong, reemplázalo con el nieto mayor de otra familia, inténtalo. Punto 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 Xiao Ruobin guardó silencio, su corazón estaba completamente confundido. Al ver que su hija no hablaba, la madre Xiao se quedó en silencio por un momento. Luego, la madre Xiao suspiró y dijo, lo sé, no te gusta, y no te gustó desde el principio hasta el final. La reputación de este niño Xuanzong no es buena en el círculo. Pero no puedes negar que le gustas, ¿verdad? Como mujer, si quieres casarte, cásate con un hombre que le gustes, no con un hombre que te guste. Mamá está aquí, puedo lastimarte. Todos ven lo que Xuanzong ha hecho por ti a lo largo de los años. Sí, es cierto, este niño tiene mal genio, mala personalidad y es despiadado, pero eso no evita que le gustes, ¿no es suficiente? ¿Está mal que los hombres sean duros afuera? En cuanto al hecho de que dijiste que se estaba divirtiendo afuera, no sabes en qué familia naciste. ¿No sabes cuántos señuelos hay? No hables de Xuanzong, tu padre tiene ellos. Mientras no sea demasiado, te preocupas por mí. Nuestra familia apoya a Xuanzong, ¿realmente crees que todo es con fines de lucro? Tu papá te obligó, y yo también te obligué. El abuelo y la abuela creen que Xuanzong puede hacerlo, y tú no piensas por qué. No niego que tiene algo que ver con el estado y las conexiones de la familia Xiao, pero esa no es toda la historia. Nuestra familia Xiao no es mala. Cuando se trata de nuestro poder, el matrimonio es sólo la guinda del pastel, no es obligatorio. ¿Entiendes la diferencia aquí, Ruobin? Desde el principio, tu abuelo prometió casarte con Xuanzong, y la familia estaba a mitad de acuerdo y mitad en contra. Pero en los próximos años, todos estuvieron de acuerdo. Es sólo para valorar el agrado de Xuanzong por ti. No es una locura momentánea. En cuanto a otras deficiencias, es opcional. Por lo general, eres muy inteligente, tranquilo y racional. ¿Cómo puedes confiar en las emociones para controlar tu pensamiento cuando se trata de este tipo de cosas? Te he dicho estas cosas antes. Lo ignoras. Crees que te estoy lastimando, y sientes que toda la familia te está lastimando. Ahora está bien, está satisfecho. Punto punto punto. Me convertí en el villano más grande. Chapter 189. Xiao Ruobin no sabía cuándo, las lágrimas brotaron. Madre dijo esto antes. Pero en ese momento, Xiao Ruobin se negó. Cuando una persona se niega, sin importar lo que diga a la otra parte, piensa que es una excusa, una mentira o una mentira. Incluso si estas palabras tienen sentido. Al igual que ahora, su corazón ha cambiado, por lo que las palabras de su madre la hicieron repentinamente iluminada. Se siente muy razonable, pero ¿por qué no lo escuchaste antes? Al mismo tiempo, también la hizo tronar. Me equivoco. Estaba realmente equivocado. Ninguno de los dos habló. Al escuchar la voz sollozante de Xiao Ruobin, la madre Xiao también estaba muy triste y angustiada. Media hora. La madre Xiao dijo. Anoche, ¿qué estabas haciendo? ¿La otra parte es Xuan Long? Sí. Respondió débilmente Xiao Ruobin. Tu Cao en mi corazón, ¿quién más podría ser? ¿No rompieron? ¿Una última vez antes de romper? Madre Xiao frunció el ceño. La cara de Xiao Ruobin se puso roja, luego negra y se atragantó. No es lo que piensas, hay muchos malentendidos. La madre Xiao dijo. Si hay un malentendido, ve a aclarar el malentendido. ¿Qué malentendido no se puede aclarar? Xuan Long es despiadado con el mundo exterior, pero sigue siendo muy bueno con la familia, que también es lo que me gusta. Los hombres no son despiadados, pero sí inestables. Es fácil para un hombre despiadado tener éxito, pero ser despiadado con los demás y amable consigo mismo es impecable. Xiao Ruobin dijo. No, no, mamá, ya no le gustó. ¿Cómo puede ser? La madre Xiao no lo creía en absoluto. En cambio, culpó a Xiao Ruobin y dijo. ¿Son más de cuatro años? ¿Cuántas personas pueden ser como Xuan Long? ¿Cómo podría no gustarle de repente? A menos que le hayas hecho algo malo. No. ¿Estás buscando un novio falso, no? Eso, es por eso que lo enojé deliberadamente antes. Sí, todos saben que estás enojado con él. Repetidamente, una y otra vez, una o dos veces, no es nada, pero muchas veces, al corazón del hombre le importará. Después de mucho tiempo, la herida no sanará. Maternidad Xiao. Xiao Ruobin dijo. Pero también hizo muchas cosas por las que lo siento, envió espías comerciales, destruyó mis envíos de productos anteriores y apoyó a mis competidores. La madre Xiao dijo con una sonrisa irónica. ¿También lo siento por los asuntos comerciales? El pequeño truco de Xuan Long es forzarte a propósito. ¿Realmente te ha lastimado todos estos años? ¿Sólo por los guardaespaldas que te rodean? ¿Sólo Yanxi puede hacer un cosita, el resto, son todos en vano? Madre Xiao resopló. Por el contrario, tú eres quien lo enoja con tus sentimientos. ¿Es posible hacer el ridículo con este tipo de cosas? ¿Qué hombre puede soportarlo? ¿Es solo Xuan Long, cuántas veces lo ha hecho? ¿Te soporté? Punto punto punto. Xiao Rubin dijo débilmente. Pero él, hay otras mujeres afuera. Madre Xiao también estaba molesta. Como dije antes, este tipo de cosas son muy raras en el círculo. Solo hay una esposa. De lo contrario, nada. La madre Xiao dijo. Olvídalo, no quiero decirte nada. Puedes hacerlo tú mismo. De todos modos, tu abuelo se ha rendido. Si este matrimonio se cancela, no pienses en la gran familia. Solo puedes ir a la pequeña familia para encontrar a la segunda generación rica, Gu Giang King no está mal. No lo quiero. Xiao Rubin de repente se puso ansioso. Gu Giang King, esa es la verdadera bolsa de vino y bolsa de arroz. Hay demasiada gente así en el círculo de Beijing. Y Xiao Rubin también sabe lo que quiere decir su madre. Si rompen el matrimonio, incluso si la familia Xiao y la familia Xiao aún cooperan, no tiene nada que ver con su Xiao Rubin. Pero porque Xiao Rubin solía ser la mujer que le gustaba a Xiao Xuan Long. También tenía un contrato de matrimonio con Xiao Xuan Long. La gran familia no tiene por qué pensar en ello. Todo el mundo tiene cara, ¿cómo es recoger basura? Además, si Xiao Xuan Long no expresara su posición por un día, nadie ofendería precipitadamente a Xiao Xuan Long y a la familia Xiao debido a Xiao Rubin. Esto no es de interés familiar. Así que solo podemos encontrar familias pequeñas. La pequeña familia en realidad tiene miedo, pero si pueden alcanzar a la familia Xiao, es posible que no se atrevan a correr el riesgo e intentarlo. ¿Y si a Xiao Xuan Long no le importara? Correcto. Cuelga el teléfono de tu madre. Xiao Rubin dudó unos segundos y luego llamó a Xiao Xuan Long. Lo siento, el número que marcó está en el teléfono, ¿vocación? ¿O estoy bloqueado? El otro extremo. Xiao Xuan Long estaba realmente al teléfono. Pequeña Sidney, ¿has regresado a Angzou? Me convertí en el villano más grande. Chapter 190. Atrás. La voz de Xiao Xuan era suave. No es lo mismo que antes. Solía ser muy suave, pero hoy es un poco más suave que antes. Descansemos unos días, los asuntos de la compañía no tienen prisa, dijo Xiao Xuan Long. Está bien, primero le pediré a alguien que compre una fábrica. No estoy muy ocupado en estos días y, mi hermano es muy amable, dijo Sean Shueli en voz baja. De hecho, es imposible decir que no hay rencor en mi corazón. Pero hay más en la felicidad. Fue principalmente la actitud de Xiao Xuan Long hacia Xiao Rubin, lo que hizo que Sean Shueli se sintiera muy aliviado y satisfecho. Y el propio personaje de Sean Shueli. La trama original es una gran heroína que no pelea, ni siquiera le importa, trabaja en silencio y gana dinero para que los hombres pasen el rato. Mira, ¿no es estúpido? No hay forma de eso. En el mundo de las novelas, Goh es el autor más grande y el autor tiene un halo invencible. ¿Cómo es posible que el personaje establecido por el autor Goh tenga algunos personajes finales malos? ¿Sólo di estas grandes heroínas, cual no es de mente abierta? Casi todo se puede hacer con un ojo cerrado. ¿Existe tal cosa en el mundo real? Algunos. Pero menos. Y lo mueven principalmente los intereses, y hay muchas inquietudes que la hacen abrir un ojo y cerrar un ojo. Igual que la miel. Dami no es una chica afortunada en el libro, por lo que es muy rígida y celosa, está expuesta en la superficie y también es muy antagónica con Sumia Oer. Pero debido a los intereses, Dami no perderá los estribos con Xiao Xuanlong. Sin calificaciones, sin coraje. Pero eso no significa que apoye a Xiao Xuanlong para que juegue casualmente. Hay una gran diferencia aquí. Xiao Xuanlong sonrió y dijo. Iré a Ang Chen a buscarte en dos días después de que terminen mis asuntos. Por cierto, puedes mudarte a la mansión en la cima de la montaña. Hay más de una docena de autos allí. ¿Cuál te gusta conducir? Te enviaré el código de la puerta en un momento y luego te contactaré con el sirviente y el cocinero. Solo Wei vive allí. Ya. No, es demasiado problemático. Bien podría vivir en el apartamento de gran altura actual. Está más cerca de la empresa y es muy conveniente ir y venir del trabajo, aunque Shang Xueli se negó, estaba muy contenta con eso. Como si tuviera miedo de los pensamientos de Xiao Xuanlong, Shang Xueli dijo nuevamente. Cuando la fábrica esté establecida y la compañía esté en el camino correcto, no será demasiado tarde para mudarme allí. Bueno, cuídate, Xiao Xuanlong saludó calurosamente a Shang Xueli. Más cariñosa que todas las demás mujeres afortunadas. Otro sí, incluyendo a Du Xilin y Xiao Xuanlong, Xiao Ba también es despiadado. ¿Por qué? ¿Porque Shang Xueli es hermosa? Mierda porque ella es la mayor reina de los negocios en el futuro. ¿Quién puede comparar? Du Xilin, Dong Ziyu, Mu Xichong, aunque todos tienen mucha riqueza. Pero todas son fijas y pertenecen a las energías no renovables, e incluso una mala puede perderse o gastarse. Pero Shang Xueli es diferente, es una trabajadora modelo y rara vez gasta mucho dinero en sí misma. E incluso si Xiao Xuanlong no le brinda la ayuda de la previsión, puede hacer un gran avance por sí misma y pronto superará los activos de otras hijas de la suerte. Esto es, la mejor energía renovable. Inagotable, inagotable. Entonces, entre las seis personas, excepto Xiao Xiao, Xiao Xuanlong en realidad valora más a Xiao Sidney. Aunque Xiao Xiao no tiene intereses involucrados. Pero fue por esto que pudo calmarse en su corazón. Y, noche. Apareció un documento en la computadora portátil de Xiao Xuanlong. Lin Xiyue. Yang Duer. Pd. Me quedé atascado en la trama, la actualización es un poco tarde, continúe escribiendo, sin sorpresas hoy, hay una actualización más. El número total de palabras debe ser de alrededor de 16 000 a 20 000 palabras. Capítulo 74 Noche. Apareció un documento en la computadora portátil de Xiao Xuanlong. Lin Xiyue. Me convertí en el villano más grande. Chapter 191. Yang Duer. Capitán de la policía criminal, Lin Xiyue, 33 años. Yang Duer, un estudiante de primer año en la escuela secundaria, 15 años. ¿Son madre e hija? Hay un problema con la diferencia de edad. ¿Tuviste un hijo a los 18 años? ¿Concebiste a los 17? Solo desde la perspectiva de la edad, está absolutamente bien querer tener hijos. Pero el problema es que en la sociedad moderna, no hay forma de casarse temprano, solo embarazo temprano. El embarazo precoz no es raro, pero le pasó a un policía con un nivel alto, no es normal. Nivel de la estación de policía de Zombay, un capitán es el secretario del condado general. Fui a practicar casualmente durante dos años, y luego lo mencioné, si está un poco relacionado, un diputado de la ciudad no se escapó. ¿En este nivel, embarazo temprano? ¿Afecta la carrera? Sin embargo, Xiao Xuanlong nos molestó con su edad. Después de todo, de acuerdo con la naturaleza de la orina de la novela, definitivamente no se trata de una madre y una hija biológicas. Si lo piensas de esta manera, ¿tiene sentido? ¿Es lógico? ¿Deja de envenenar de repente? De hecho, esto no es más que el autor go sacando una hoja de parra para el futuro. Es realmente hermoso, incluso la foto de identificación es tan perfecta. Si esta no es la hija de la suerte, incluso si estoy ciego. Xiao Xuanlong ojeó los documentos. Los materiales son todos básicos y provienen de canales formales. Ganó la competencia internacional de lucha policial durante tres años consecutivos, el campeón. Ganó dos regiones militares nacionales de la guarnición de Beijing, competencias especiales de guerra, un campeón y un subcampeón. Tsk-tsk, parece que este Lin Shiyue también sabe artes marciales. Pronto. Xiao Xuanlong leyó la información, no era demasiado, básicamente no era información confidencial. Y en el perfil de Lin Shiyue, también vi la columna de Estado Civil, llena. Soltero. Como se esperaba. Esta Lin Shiyue tiene 33 años. Es escandalosamente hermosa. Las fotos no muestran que tenga 30 años. Con este conjunto de datos, ¿quién se atrevería a decir que no es hija de la suerte? Pero y estos datos superficiales son insuficientes. Para seguir revisando. Profundice en la relación interpersonal detrás de ella, y tal vez pueda encontrar otro hijo de la suerte además de Xuanz. También buscando la relación interpersonal de Yang Duer. Hazlo cuando lo pienses. Xiao Xuanlong continuó pidiéndole al tercer niño que encontrar a otros canales. Es necesario investigar a fondo a estas dos mujeres, e incluso enviar a alguien para que las vigile. Caramba, es un poco problemático. Si hay artes marciales, es fácil que la otra parte lo descubras y envía a alguien solo. Especialmente Lin Shiyue, definitivamente contrarrestará el reconocimiento. Incluso si el tercer niño se dispara a sí mismo, puede que no sea seguro. No hay noticias sobre el huérfano que el tercer niño estaba buscando antes, y las buenas plántulas no se recolectan tan rápido. El día siguiente. Xuanz solo se levantó al mediodía. Muy cansado a noche. He estado de mal humor últimamente y me he estado sintiendo un poco nervioso sin razón aparente. La fuente no se encuentra por ningún lado. Siente que todo se desarrolla de acuerdo a sus propias ideas, ha ganado mucho dinero en la bolsa y ha desarrollado muchos contactos. De vez en cuando, puede salvar a la niña al costado del camino. Para un malhumorado hijo de la suerte, salvar a la gente, especialmente a las niñas, es algo muy feliz. Por supuesto, realmente no me importa cómo se ve. De lo contrario, ¿cómo encajas esta copa? Pero y la ansiedad en el corazón siempre aparece de vez en cuando. Especialmente por la noche, era tan molesto que no podía calmarse para pensar y dormir. De hecho se durmió. Me convertí en el villano más grande. Chapter 192. Para él con un poder de combate de más de 90, esto nunca ha sucedido en su vida. Incluso en un campo de batalla extranjero, puede dormir boca arriba y tiene una manera de entrar rápidamente en un sueño profundo. Es solo que ahora no funciona de esa manera. Esto es indignante. No podía dormir casi todas las noches. Así que bebe. Suan fue al bar anoche, que era diferente de antes, ahora que va al bar, básicamente no hay sinvergüenzas. Sintió que se había convertido en un público en general, muy común, excepto que era más guapo que la gente común, y no parecía ser diferente. Nadie lo estaba buscando. Nadie necesita su ayuda. Estaba bebiendo solo, y después de beber, no sabía cuando había otra chica que entabló una conversación con él. La chica se ve bien, especialmente en el bar, es muy hermosa bajo las luces y su cabello largo ondea. Antes de que fuera reemplazado, Suan debe haberse negado y pensó que la otra parte estaba sucia y que la otra parte no se amaba a sí misma. Pero hoy, no sé por qué, así que comencé a chatear, y el chat era muy especulativo. Incluso sintió que no era fácil en todos los ámbitos de la vida. Tales chicas nunca deberían haber sido tomadas a la ligera. Tampoco son fáciles. Y entonces, naturalmente algo sucedió. Despierta hoy. Dolor de cabeza. Suan se frotó las sienes. Entonces vi a alguien a mi lado. La chica de anoche que estaba hablando muy especulativamente. Querida Yi. La niña también se despertó. Se pega al instante. Eres realmente guapo y poderoso. La gente nunca te dejará en el futuro. Déjame ser tu novia. Punto 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 Suan de repente sintió un poco de náuseas. ¿Por qué te quitaste el maquillaje, es así? ¿Qué hay del pelo largo de ayer? Ah, en el suelo. Hay una peluca en el suelo. De hecho, tiene el pelo corto 877, y el corto la ha alcanzado. Cinco sentidos, parece un poco raro. Si Shao Xuan Long estuvo aquí, debe haber pensado en una aprendiz de un grupo de chicas en su vida anterior, llamada Shang Wan o algo así. ¿Tú, quién eres? Lo odio, la llamé Xiao Tian Tian ayer, no, no, es un error, no, Suan entró en pánico. Este es el carácter del hijo de la suerte. Incluso si quiere vomitar, no se enfadará y deberá mantener una buena conducta. Apuesta única. Roto. Pronto. Hubo una bofetada en la casa. Entonces vino el enojo de la mujer, con voz aguda. ¿Veinte mil dólares? ¿Quién piensas de mí? ¿Eres un hombre? Cincuenta mil, dijo Suan. Usted y ochenta mil. No es imposible. La chica se comprometió. Vale, cien mil son cien mil. H.M.P.H., si eres bondadoso, si no fuera por tu apariencia, vería si mi madre bebiera contigo, pero hemos hecho negocios, y la benevolencia y la rectitud están aquí, acuérdate de mí cuando mira hacia atrás y recuerda llamarme. Está bien, date prisa, date prisa, date prisa, espere a que llegue la tarjeta bancaria después de que llegue el mensaje de texto. La mujer se alejó paboneándose. Ella todavía tiene un poco de aros. Ayer y me convertí en el villano más grande. Chapter ciento noventa y tres. La iluminación del bar está mal. Y el alcohol falso lástima a la gente. Suan quería llorar. Se siente sucio. Corrí al baño y me lavé durante más de una hora. Las lágrimas corrían por mi rostro. Noche. Suan fue a la casa de Kiyukin según lo acordado. Una cara triste. Se ha estado preguntando toda la tarde, ¿qué le pasa? Desde anoche, de repente me he sentido muy afligido en mi corazón. La frustración es indescriptible. Hay pánico, hay irritabilidad, hay dolor, hay confusión y griega. Soledad. Toda la persona estaba muy ansiosa. Incluso ahora, no quiere salir, solo quiere estar bien, callado y pensar en lo que le pasó. Parece que hay una voz en su corazón que le advierte, no salgas, no salgas. Pero no hay manera, le prometí a Kiyukin antes, no puedo hacerlo si no salgo. Hermano, ¿qué pasa? Tu cara es tan fea. Está bien, hermano Ki, simplemente no dormí bien anoche, Suan forzó una sonrisa. Al ver a Lier que estaba preparándote junto a Kiyukin, asintió y sonrió, y cortésmente dijo. Hola, cuñada. Oh. De hecho, los tres estaban atónitos. Después de que Lier quedó atónita, asintió y sonrió sin decirle una palabra. Todavía me pregunto. Esta parece ser la primera vez que Suan toma la iniciativa de preguntar, ¿de acuerdo? Kiyukin también se sorprendió por un momento y dijo en secreto. ¿Qué pasa? No puse un pedo en el pasado y ahora llamo a mi cuñada. Debes estar pensando en albóndigas, ¿verdad? Pequeño chico rojo. Espera a morir por un tiempo. De hecho, Suan también se quedó atónito por un momento. ¿Por qué quieres saludar al tercer hijo? Sin embargo, el tercer hijo no es fácil. Lier es realmente hermoso, tan blanco, ¿por qué no lo encontré antes? En el pasado, solo pensaba que ella era una adoradora del oro, sucia y un poco asquerosa, y ni siquiera la miraba mucho. Creo que ella es bonita hoy. Al menos se ve innumerables veces mejor que esa desconocida chica del bar. Suan no pudo evitar echar un par de miradas más. Los ojos de Kiyukin gradualmente se volvieron fríos. Cosas de perros, solían ser bastante buenas, pero ahora tienen prisa. Lástima que no tienes oportunidad. Esta noche y es tu muerte. Ja ja ja, hermano, ven, toma un poco de té. Ok. Suan retractó su mirada. También estaba un poco confundido acerca de mis propias emociones. Tomar té y charlar. Los ojos de Suan parecían incontrolables y miró a Lier varias veces. Lier lleva un Cheong Samoy. Le gusta llevarlo así cuando tiene invitados en casa. Especialmente su figura es muy adecuada para este tipo de vestido clásico. Cuando está sentado, los lados se bifurcan naturalmente. Inminente, Kiyukin casi no pudo contenerse varias veces y estuvo a punto de enloquecer. Hermano Ki. Suan preguntó. ¿Qué está pasando esta noche? ¿Puedes decirme ahora? Matar a alguien. Los ojos de Kiyukin brillaron con intenciones asesinas, y no lo ocultó. De hecho, no importa, Suan solo pensará que el aura asesina de Kiyukin está dirigido al objetivo. Suan levantó las cejas. ¿Quién necesita que el hermano Ki tome medidas en persona? ¿No puedes dejarlo en manos de los hermanos bajo su mando? Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Es difícil de manejar, será mejor que me asegure personalmente y, ¿no hay un hermano? Tú, este asunto será estable, sirvió Kiyukin. Suan se sintió complacido en su corazón. Me convertí en el villano más grande. Chapter 194. Se siente mejor que de costumbre sentirse halagado. Cuando otros lo elogiaron antes, se sintió normal. Pero ahora, una sonrisa de suficiencia no se podía ocultar. Suan le dio unas palmaditas en el pecho y aseguró. No te preocupes, hermano Ki, solo déjamelo a mí. En este mundo, no hay nadie a quien no pueda matar a Suan, incluso si es mi propio enemigo, si es no por la destrucción de su familia, podré hacerlo en minutos. Mátalo. Suan rara vez se jacta de sí mismo de esta manera antes. Y mucho menos hacer tal promesa sin conocer la identidad del objetivo. Kiyukin levantó el pulgar. Por supuesto que creo en la habilidad de mi hermano, de lo contrario no te pediría que vinieras. No te preocupes, por cierto, ¿a quién mataste? Preguntó Suan. Una, una persona que conoce la existencia de Yu Jin, señaló Kiyukin. Suan estaba atónito. ¿Se ha filtrado la noticia de Yu Jin? Todavía no, tengo miedo de que haya una fuga, así que tengo que cortar las malas hierbas. Kiyukin dijo en voz baja. Ahora hay muy pocas personas que conocen la existencia de Yu Jin, solo unas pocas. Por lo tanto, para no filtrar las noticias, es mejor ser cauteloso con algunas cosas. Así es Suan asintió. Kiyukin dijo. Hermano, sería genial si tú también piensas lo mismo. Esta noche, confío en ti, jajaja, ven, bebe te, Lier, ve a buscar algo de fruta. Sí, dijo Lier en voz baja, asintió y se puso de pie. Usando un Cheong Sam, mostró su figura perfectamente. Los ojos de Suan se alejaron de nuevo. Cuando Lier desapareció sobre la barra, Suan retractó su mirada de mala gana. Caramba. Suan estaba atónito, ¿qué le pasó a él? ¿Por qué no puedes controlar a las mujeres ahora? Siempre quiero echar un vistazo. ¿Extraño? Si Shao Xuanlong estuviera presente y conociera el viaje mental de Suan, definitivamente le diría, niño, si pierdes la protección del ki, tu mal natural aparecerá gradualmente. No hay nada de lo que protegerte. ¿Está mal que un hombre normal vea mujeres hermosas? No. Es la naturaleza humana perseguir cosas buenas. Si dices que no te gusta, es una copa o una enfermedad. Está bien empacar una taza, todos la empacan. Si está enfermo, debe ir al tratamiento rápidamente, será demasiado tarde. Y la mayoría de los hijos de la suerte en todas las novelas son sofocantes. Sus pensamientos y ojos serán muy serios. Incluso si es el tipo de protagonista masculino astuto, encontrará que sólo fingen ser descuidados, astutos y rara vez tienen ojos malvados. ¿Qué tal el protagonista masculino? Ser diferente de los hombres ordinarios. Sería extraño decir que no hay suerte protegiendo a Iguan. A Suan ahora sólo le queda un poco de suerte, y todo tipo de pensamientos en su corazón serán incontrolables y se convertirán en una persona común. Seriamente. Lier también es el papel secundario femenino en el drama original, puede lograr 85 puntos sin maquillaje y piel clara. En realidad, ella es una diosa. Maquillate, vístete y obten una puntuación más alta. La gente común lo ve y no quiere que sea falso. No importa si ella es la tercera hija. No importa si está sucia o no, mientras no esté enfermo. Ella también es una estrella femenina de segundo nivel de todos modos, se agrega este halo y la puntuación se mejora nuevamente. Los huevos quieren ser rellenos. Por lo tanto, Suan sólo lo está mirando ahora, lo cual es muy moderado. Pero los ojos de Suan ofendieron por completo a Kiyukin. Por lo general, a Kiyukin no le importa esto, son sólo sus ojos. Si le importa, no dejará que Lier se convierta en una estrella. Pero Suan era diferente. Kiyukin le guardaba rencor a la propia Suan. El hermano menor se había ido. Al ver a Suan así nuevamente en este momento, no puedo esperar para matarlo ahora. Afortunadamente, conténgase. Diez de la noche la familia sale. Tres autos tres todoterrenos. Me convertí en el villano más grande. Chapter 195 El auto de Kiyukin es a prueba de balas. El maletero de cada coche está lleno de armas y municiones. Abre el paquete de armas. Kiyukin dijo. Hermano, ¿quieres tomar un arma? ¿Todavía necesitas armas? ¿Hay muchas personas del otro lado? Suan frunció el ceño. Cuando vio las armas, sintió que este asunto no era fácil. En casa, esta es definitivamente un arma pesada. ¿Necesitas tanto para tratar con una sola persona? Solo una persona Kiyukin negó con la cabeza. Es así. Preguntó Suan. Kiyukin suspiró. Hermano, he sufrido pérdidas en el pasado, y ahora debo ser cauteloso al hacer las cosas. No me atrevo a tomar a nadie a la ligera. Estas armas son por si acaso. Por supuesto, hermano, eres un maestro. Sé que los maestros tienen la confianza de los maestros. No necesitas tomar medidas por un tiempo. Dáselo primero a mi hermano menor. Realmente no es bueno, hablemos de eso. Oh. Suan asintió y dijo. Olvídate a tus armas, traje un cuchillo, suficiente para matar a cualquiera. Hermano, me gusta tu confianza, dijo Kiyukin con una sonrisa. Kiyukin gritó a más de una docena de hermanos menores. Vengan aquí para revisar las armas, preparar las municiones y luego subirse al automóvil y partir. Pronto. Todo está listo. Kiyukin dijo. Hermano, toma el auto líder. Sí. Suana asintió. Luego siéntete aparte. Tres autos salieron lentamente del patio de Kiyukin. Vaya directamente al circuito de Longue. El circuito de Longue se encuentra en los suburbios. La longitud total del camino alcanza kilómetros. En general, bajo la noche, habrá algunos corredores de autos rondando cerca. Uno de los lugares más peligrosos es una carretera de montaña. El sinuoso camino de montaña, los acantilados, las personas que mueren aquí cada año por las carreras de resistencia, al menos docenas de ricos corredores aficionados y de segunda generación. También conocido como Camino de la Montaña de la Muerte. Debajo del acantilado está el río, y el automóvil rodó y cayó al río, básicamente muriendo. ¿Por qué elegir aquí? Sí. No era la intención original de Kiyukin. De acuerdo con la idea de Kiyukin, encuentra un país salvaje, cava un hoyo y entiérralo cien veces. ¿No es fácil matar a alguien? Pero la última vez charlé con Xiao Xuanlong por una tarde. Xiao Xuanlong eligió a Kiyukin. Kiyukin le preguntó a Xiao Xuanlong por qué era tan problemático. Xiao Xuanlong también se rió sin decirle una palabra. De hecho, elegí este lugar porque en la trama original, el dueño original, Xiao Xuanlong, casi muere aquí. Por supuesto, no fue para vengar al propietario original, y no fue para jugar algún tipo de truco de karma. Solo de acuerdo con la introducción de la trama original, no hay ninguna tienda en frente del pueblo ni en la parte de atrás. Cazar y matar a una persona es realmente difícil para la otra parte para encontrar soldados de rescate. De lo contrario, según el significado del anciano Kiyukin, si alimenta un poco de veneno directamente en casa, morirá. Luego tire de la maleta, busque un lugar para enterrarla, o ponga algunas piedras, y arroje el yate al mar. Todo son cientos cien cosas. Pero Xiao Xuanlong tuvo cuidado. ¿Qué pasa si este ladrón nieto fue envenenado? Si resultó herido y se escapó de nuevo, y estaba en la ciudad, podría devolverlo a la vida fácilmente escondiéndose en la casa de cualquiera. Incluso la persona que lo salvó era una mujer hermosa. Este escenario es tan normal. Entonces, no hay pueblo en frente a este lugar, no hay tienda en la parte de atrás, y Xiao Xuanlong tiene un diseño. Hay personas en Kiyukin que tienen armas calientes y no hay muchas balas, no temen que Xiao Xuanlong dispare las armas y los mate. Afuera, Xiao Xuanlong arregló que el tercer niño y más de 20 guardaespaldas estuvieran listos. Lo más importante es el propio Xiao Xuanlong. Mirando solo, en caso de cualquier accidente. Esta es una intercepción de tres niveles. Es absolutamente posible hacer al hijo de la suerte, no hay forma de ir al cielo y no hay forma de entrar a la tierra. ¿Te sientes demasiado cuidadoso? Xiao Xuanlong es una persona así. O no lo hace, o nunca tendrá ningún revés. Este lugar se folla a la gente, carga el auto, empuja el auto por el precipicio, hecho. Ve a casa de dormir. Me convertí en el villano más grande. Chapter 196. Qué agradable. Cascabel, vi las 11 en punto. El teléfono suena. Hola, Xiao Xuanlong frunció el ceño. Soy yo. Lo sé, hay notas, digamos, ¿qué pasa? Tú, ¿no puedes simplemente respirar un poco mejor? ¿Te es útil? Estoy ocupado en este momento, así que colgaré, dijo Xiao Xuanlong. Cambio de roles. Escoria muerta. Kiao Ruobin maldijo en secreto. Realmente no lo aprecio cuando lo consigo. Antes no era así. Kiao Ruobin dijo enojado. ¿Qué puedes hacer por la noche? Adiós. No, espera, dijo Kiao Ruobin con ansiedad. Tsk, date prisa, Xiao Xuanlong frunció el ceño y dijo con impaciencia. Kiao Ruobin está agraviado, ¿dónde está la frialdad habitual? Kiao Ruobin dijo. Mi madre me llamó para hablar sobre nuestro matrimonio. Espera, ¿qué quieres decir? ¿No rompí el matrimonio contigo? Le dije a la familia antes, y después de explicarlo durante mucho tiempo, el anciano accedió a regañadientes a romper el matrimonio. ¿Cómo puedes tú y tengo otros matrimonios? Xiao Xuanlong llamó al anciano antes. De hecho, realmente no quiero ponerme en contacto, pero sé que tengo que enfrentarlo. Tarde o temprano no puedes escapar. A menos que puedas protegerte por completo o estar por encima de la familia Xiao. Pero lleva tiempo. Si el tiempo lo permite, o si dibuja una técnica de cultivo inmortal, entonces Xiao Xuanlong no importa. ¿No puedes romper el matrimonio? El tono de Kiao Ruobin era un poco más débil. ¿Estás loco? Ya lo logré, quiero decir, dije antes, si me das una vez, romperemos el compromiso. ¿Por qué no tienes el espíritu del contrato? ¿Todavía estás haciendo negocios, igual que tú? ¿Sí, hacer un pelo? ¿Realmente me odias tanto? Dijo Kiao Ruobin ofendido. Xiao Xuanlong reflexionó, de repente sonrió y dijo. Te daré una oportunidad, Ruobin. ¿Qué oportunidad? ¿De verdad quieres casarte conmigo? Xiao Xuanlong pensó en una mala idea y golpeó un poco su autoestima, depende de ella elegir. Solamente y las siguientes palabras hicieron que Xiao Xuanlong perdiera interés nuevamente. Kiao Ruobin dijo. No tengo muchas ganas de casarme, pero no puedo explicárselo a mi familia, así que, ¿Hola? ¿Aún lo sostienes? He terminado todos los puntos de suerte que debo cepillar. Todo lo que debería estar disponible está aquí. Xuan estaba a punto de morir. ¿Qué valor tienes a lo sumo? Sigue siendo codicioso unas cuantas veces, no me hables de otras cosas. Xiao Xuanlong se rió enojado, sacudió la cabeza y dijo. Está bien, no hables de eso, realmente tengo algo que hacer en este momento y no tengo tiempo para hablar contigo, buenas noches. Roto. Acabo de colgar el teléfono. Parada de revés. Pista de carreras del río Dragón. En el lugar previamente previsto. Sección media de Panshan Road. Arriba está el acantilado. Abajo está el camino recto. La mayoría de los corredores de carreras están al pie de la montaña y, a menos que sea una apuesta desesperada, ingresarán a la pista de Panshan Road, que puede matar personas en cualquier momento. Entonces fue interrumpido en Panshan Road, y casi no había gente aquí. Salvajes cercanos. Muy plano. No hay demasiadas obstrucciones alrededor de 100 metros. Este es un lugar cuidadosamente seleccionado por Xiao Xuanlong. Tres coches venían lentamente. Me convertí en el villano más grande. Chapter 197. Debajo de la noche, se ve un poco raro y digno. Xuan se sentó en el copiloto del autolíder. Toda la persona está inquieta. Estuvo inquieto todo el camino. Cuanto más llegaba a la sinuosa sección montañosa, más rápido latía su corazón, del tipo que no podía contener. Se sentía como si algún peligro se acercara a él. Si hubiera sido en el pasado, Xuan lo habría sabido de inmediato, porque su intuición se lo recordaba. Su intuición lo ha salvado muchas veces. Pero ahora está un poco aburrido. Porque estos días han sido de este humor. Difícil. Se acostumbró. Pensé que era como si normalmente me pusiera irritable por la noche. En cambio, no pensó en la dirección del peligro intuitivo. Pronto. Para el coche. Xuan entró en pánico. El primero en salir del coche, sopla un viento de verano, un poco caluroso, pero también un poco refrescante. Mucho más cómodo que en un coche. Aunque hay aire acondicionado en el coche, el aire no es bueno. El clima en Songhai huele bastante bien ahora, murmuró Xuan para sí mismo, luego las comisuras de su boca se torcieron y sonrió con autodesprecio. Recuerdo cuando regresé por primera vez a Songhai, me quejé del mal tiempo en Songhai. Kiyukin le dijo a Lier que no saliera del auto. Luego pídale a otra persona que haga una inspección final del arma e instale el silenciador. Hermano, ¿cómo es este lugar? Kiyukin le entregó un cigarrillo y lo encendió él mismo. Xuan asintió. Sí, es muy adecuado para enterrar huesos, y es una capa de nubes oscuras, la noche es oscura y ventosa, es un buen clima para matar personas. Ja 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 ja. Kiyukin Lan sonrió. Xuan también sonrió y preguntó. El asesino todavía está aquí. Vamos, Kiyukin señaló el centro del césped plano. Xuan miró sus dedos, pero no había nada allí. Tono negro hermano Ki, no hay nada allí. Yo sé que no. Kiyukin asintió y dijo. Quiero decir, después de un tiempo, el objetivo está en ese asiento. Si mi docena de hermanos disparan juntos, ¿crees que tiene alguna posibilidad de sobrevivir? Xuan se sobresaltó y negó con la cabeza. Es difícil. Kiyukin levantó las cejas. ¿Es difícil? Es decir, ¿lo hay? Es imposible, ¿verdad? Ni siquiera hay un escudo alrededor, incluso si usa un chaleco antibalas, puede ser tamizado directamente en un tamiz. Xuan dijo con una sonrisa complaciente. Hermano Ki, si fuera otra persona, sería una muerte sin vida, pero si fuera yo, todavía la habría. Kiyukin se quedó atónito por un momento, recordando lo que dijo Shao Xuan Long, ten cuidado, el león vence al conejo. Al mismo tiempo, no esperaba que Xuan tuviera esta habilidad. ¿Es fanfarronear? Kiyukin reflexionó un momento y dijo con emoción. Hermano es increíble, ¿eres un superhombre? Jaja, no tiene nada que ver con Superman, hermano Ki, te diré, salí del campo de batalla, algunos lugares están desesperados por la gente común, pero en mi opinión, no importa cuán peligroso sea, para mí hay también un rastro de vitalidad, como por allá, y por allá, Xuan señaló algunos lugares. Un césped plano parece un plano horizontal desde la distancia. No hay grandes rocas alrededor que puedan usarse como búnkeres, e incluso si las hay, han sido removidas antes. Entonces, mirando a su alrededor, no hay ningún lugar donde esconderse. Una docena de personas dispararon al mismo tiempo, cientos de balas como lluvia. ¿Cómo se esconde? Pero pronto, Kiyukin lo supo. Xuan lo miró y encontró algunos lugares para esconderse. Tengo que decir que este tipo es realmente capaz. Y lo que Xuan señaló fue en realidad un pequeño bulto en el césped. Visto desde la distancia a simple vista, es plano y sin protuberancias. Pero cuando te acercas, apenas puedes escapar. La tierra puede convertirse instantáneamente en un refugio. Esta es la línea de vida. Kiyukin levantó las cejas y dijo con voz profunda. El hermano realmente tiene la habilidad, tan lejos y tan oscuro, puedes encontrar una salida a la primera, lo admiro. Xuan dijo. El hermano Ki ha ganado el premio. Estoy acostumbrado a sobrevivir en el campo de batalla. Cada vez que voy a un lugar, encuentro una salida. Me convertí en el villano más grande. Chapter 198 Kiyukin dijo. Entonces, ¿cómo resuelves esto? Xuan dijo tontamente. No necesitas resolverlo, ¿verdad? Aunque este lugar tiene vida, ¿quién podría descubrirlo tan rápido? Hermano Ki, no es que te esté diciendo que hay muy pocas personas en este mundo. ¿Quién me puede superar? No, 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 hermano, no me conoces, tengo que ser perfecto ahora, así que por favor corrígeme, hermano. Xuan negó con la cabeza y sonrió. Está bien, es solo un asunto trivial. El hermano Ki reúne a las personas. Ok. Kiyukin gritó. Ven aquí, escucha las instrucciones de mi hermano. Más de una docena de guardaespaldas empuñaban armas, con un aura asesina en sus cuerpos. Aunque no está bien entrenado, no es demasiado débil. Xuan también fue cortés y dijo. Tú y tú, los dos van allí, tú, tú, los tres, por aquí, diseño aparentemente aleatorio. Pero con las instrucciones de Xuan. Las personas se dividen rápidamente en cuatro equipos y el ángulo de la estación en forma de abanico. La forma de vida que existía antes está bajo sus armas en este momento, y no hay callejón sin salida. Solo dispara al mismo tiempo. Es difícil de esquivar. Kiyukin estaba muy satisfecho cuando escuchó la explicación de Xuan, y tuvo que decir en su corazón que este tipo es capaz. Lástima. Me ofendió y ofendió a Long Shao. Kiyukin se burló. Esto es infalible. Por cierto, hermano, ¿hacia dónde crees que se dirigirá el objetivo y la otra parte tendrá menos espacio para sobrevivir? Xuan frunció el ceño ligeramente. En este momento, realmente sintió que había un problema. Pero mi corazón no está quieto, y no entiendo. Siento que el tono y la actitud de Kiyukin son un poco diferentes de lo habitual. Extraño y la intuición le dijo que Kiyukin era un poco peligroso. Bueno, de esta manera. Después de pensarlo, Xuan lo corrigió y se consideró como el asiento central en el césped. Kiyukin asintió y dijo. Está bien, hermano, ve y establece un lugar para mí y deja que todos lo vean. Después de un tiempo, cuando llegue alguien, siempre que el objetivo vaya a tu lugar designado, todos mirarán mi gesto y disparar directamente. Punto 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 lejos. Sosteniendo los binoculares de misión nocturna, miró en silencio al costado de Kiyukin. Se escuchó la voz de su conversación. Hay oyentes. Fue Xiao Xuanlong quien silenciosamente se lo puso a Kiyukin. Kiyukin no sabía nada de esto. Al escuchar las palabras de Kiyukin, Xiao Xuanlong también se rió, este viejo se ve muy cordial. Pero no esperaba que fuera un viejo pitido yin. Solo un poco demasiado, Xuan debería haber descubierto el problema. Pero Xuan no vio ninguna acción. En cambio, según las palabras de Kiyukin, caminó lentamente hacia el centro del césped. Xiao Xuanlong frunció el ceño. ¿Es realmente tan débil? Si hubiera sabido esto, lo habría matado hace mucho tiempo. ¿O es que Kiyukin no es un villano y puede engañar fácilmente a Xuan, el hijo de la suerte? Paso. Paso y paso. Pronto, Xuan se estaba acercando cada vez más al círculo central. De repente, el cuerpo de Xuan se sacudió violentamente. Una señal extremadamente peligrosa estalló en su mente. Como en algún lugar, una voz le recordó por última vez. Si Xuan aún no puede recibirlo, solo puede esperar a morir. Mire el centro del césped que está cerca. Sulein estaba sudando y de repente quiso entender algo, atrás bruscamente. Vi que el brazo de Kiyukin se había levantado en alto e hizo una acción de mando. La cara de Xuan cambió dramáticamente. Kiyukin dijo en secreto que es una pena que aún no haya llegado al mejor punto de emboscada. Pero, eso es suficiente. Sua Kiyukin golpeó su brazo hacia abajo. Me convertí en el villano más grande. Chapter 199. Al mismo tiempo, gritó ferozmente. Dispara. ¿Por qué? Suan gritó en voz alta, la energía de la explosión moribunda fue enorme, levantó las piernas y corrió hacia Kiyukin. Aunque Suan perdió la protección de su suerte aérea. Pero la experiencia de combate sigue ahí, se puede decir que es rica. Sabía muy bien que en este momento, el ladrón fue capturado primero. Si derrotas a Kiyukin, puedes convertir la derrota en victoria, lástima. Está un poco lejos de Kiyukin. Sonaron disparos. Pa pa pa, las balas salían de él en todas direcciones. Estos puntos de tiro fueron elegidos por Suan hace un momento. No esperaba una venganza tan rápida. Solo unos minutos antes y después. ¿Es esto autoinfligido? Los ojos de Suan se pusieron rojos. Ira y desgana. Incredulidad e incomprensión. No podía entender en absoluto lo que sucedió, porque Kiyukin quería suicidarse y establecer un juego de matar. ¿Ofendiste a Kiyukin? No entiendo. No hay tiempo para pensar en ello. Suan rodó en el lugar y no había ningún lugar donde pudiera usarse como escudo, solo podía confiar en sus propias habilidades de movimiento para evitar las balas a su alrededor hasta el límite. Aunque escandaloso. Pero el poder de combate de 90 más es realmente fuerte. Suan se rindió para atrapar a Kiyukin. Después de todo, Kiyukin también tenía seis guardaespaldas. Suan disparó y salió corriendo en reversa. Bien. Luego un grudido. Dispare en el brazo izquierdo. Las balas son demasiado densas para escapar de la primera ola de ataques, que ya se considera muy buena. La sensación de recibir un disparo se sintió como ser apuñalado por una aguja en un instante. De hecho, estuvo bien. No dolió por un segundo, pero solo se volvió más y más doloroso más tarde. El cuerpo se detuvo y recibió otro disparo en el abdomen. Kiyukin suan dejó escapar un rugido rugiente. Libere un potencial ilimitado. De hecho, arrastró la herida y recibió un disparo nuevamente, finalmente se abrió paso hasta el borde. Sin la mano derecha lesionada, apareció una daga. Resuelve dos guardaespaldas en un abrir y cerrar de ojos. Luego agarró el arma y se volvió para disparar. Kiyukin y otros huyeron. Pero así, Suan mató a tres personas a la vez. La puntería de Suan es muy buena. Efectivamente, es el hijo de la suerte, y todavía está vivo y bien después de recibir tres disparos. Puedes decir que es escándaloso o escándaloso. Xiao Xuan lo negó con la cabeza. Si este es reemplazado por un villano. Si te caes, te sacas los dientes, puedes tener problemas neurológicos y morir. De verdad. Incluso al final, el hijo de la suerte tiene la capacidad de resistir y mató a cinco Kiyukin en un abrir y cerrar de ojos. Pero, debes morir esta noche. Xiao Xuan lo estaba bastante satisfecho. No esperaba que Kiyukin realmente matara a Suan. Ahora Kiyukin puede darle tres heridas de bala, lo cual es muy bueno. ¿Qué razón tiene Suan para salir corriendo del cerco? Pede. Hoy se entregaron 19,000 palabras. La vieja escoria se acostó y se levantó temprano en la mañana para escribir sobre el mañana. Gracias a los grandes que votaron por el voto mensual y premiaron. Por cierto, pide algunas flores y reseñas gratis. Muchas gracias. Realmente tiene demasiado sueño, así que no te acompañaré a charlar, me convertí en el villano más grande. Chapter 200. Capítulo 75 A la mierda, este nieto ladrón, Ding Ding Bang, varios vehículos fueron patrocinados por balas. Cayendo como granizo. Lier encogió el cuello en el auto, acostada en el asiento trasero, su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba. ¿Dónde ha experimentado este tipo de cosas? Incluso sabiendo que el coche es a prueba de balas, instintivamente genera miedo. Kiyukin maldijo enojado. El hermano menor a su lado dijo apresuradamente. Jefe, tilde usted, está herido. Tonterías, lo sé, no te preocupes por Lao Tzu, ve a matarlo y nunca lo dejes escapar. Kiyukin empujó a su hermano pequeño, se apoyó contra el auto y respiró hondo. Kiyukin es demasiado gordo y su velocidad de reacción realmente no es lo suficientemente rápida. De hecho, en el momento en que Suan tomó el arma, Kiyukin comenzó a esconderse, pero desafortunadamente, igual comió un maní. Afortunadamente, solo la pierna resultó herida. Si fuera el cofre o la cabeza, Kiyukin lo explicaría directamente. No es hijo de la suerte, es imposible que le disparen tres veces y siga con vida. Al mismo tiempo, finalmente sentí lo que dijo Shao Shuanlong. He sido lo suficientemente cauteloso y cuidadoso, y he perdido a varios hermanos de esta manera, incluyéndome a mí mismo siendo herido. Si esto es lo que pensaba, se estima que este grupo de personas no tiene vida. El pensamiento fue solo por un momento, y luego los disparos cesaron. Kiyukin gritó enojado. El ladrón San no tiene balas, atrápenlo. De hecho, no esperó a que Kiyukin lo regañara. Después de que terminó la pequeña bala de medio transbordador, Shuang ya se había escondido en la hierba y había desaparecido en la noche oscura. Kiyukin sacó su teléfono móvil e hizo una llamada a Shao Shuanlong. Joven maestro Long, lo siento, las cosas salieron mal. Sí. Shao Shuanlong dijo con una sonrisa. ¿Qué te parece? Sentiste a la bestia atrapada de las hormigas, pero no esperabas que en tus ojos, la existencia de solo una hormiga pudiera causarte un daño tan grande? Deja que Long Xiaojian se ría, silbido. Ve al hospital rápidamente, terminaré el resto. Todavía tengo algunos hermanos, déjalos ayudar, no es necesario, no lo regales. No tienes muchos subordinados. Si los pierdes a todos aquí, te llevará algunos años cultivar a tus confidentes. Muchas gracias al joven maestro Long, entonces, primero iré a buscar a alguien para la cirugía y esperaré sus buenas noticias. Ok. Shao Shuanlong no está preocupado por la lesión de Kiyukin, incluso si muere, en realidad no importa, de todos modos, Shao Shuanlong y Kiyukin no tienen rencor. En cuanto a quien acudió Kiyukin para recibir tratamiento, definitivamente no fue el hospital. Cuelgue después de unas pocas palabras. Shao Shuan entró en pánico y huyó. Su habilidad para sobrevivir en la naturaleza está cerca del nivel máximo, y puede deshacerse fácilmente de los perseguidores detrás de él. Pero él no sabía que las personas detrás de él simplemente los persiguieron por un tiempo, y luego todos se retiraron. Solo entonces Shuan tuvo tiempo de pensar en el problema. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Kiyukin se suicidó? Recordando lo que dijo Kiyukin antes, pocas personas sabían sobre Yujin. ¿Es por miedo a que se filtren las noticias de Yujin? ¿Esto mata tu boca? Por ahora, parece haber una sola explicación. Pero y esto es completamente diferente de lo que Shuan había aprendido sobre Kiyukin. Kiyukin es una persona muy recta. Sin mencionar la gracia del agua que gotea, la fuente se compensará entre sí. Pero al menos no tomará represalias, ¿verdad? ¿Será que la información aprendida en la vida anterior ha cambiado? Así parece, Shuan se sintió amargado por un tiempo, pero después de su renacimiento, realmente cambió mucho. Incluso Shao Shuanlong ha cambiado, y mucho menos Kiyukin. Por supuesto, después de un periodo de tiempo, Shuan descubrió que muchas cosas permanecían sin cambios, como las acciones, como la tendencia de algunas empresas. Esto le dio a Shuan un poco más de confianza, haciéndole creer que la dirección general no ha cambiado. Por lo tanto, la defensa contra Kiyukin es muy baja. Hecha. Kiyukin. Me convertí en el villano más grande. Chapter 201. Tengo una venganza contra ti, solo espera a morir. Y tu ahijada. Definitivamente la mataré. Shuan se sorprendió, ¿cómo podría pensar en esta pregunta? Vaya a frotar. Había tres heridas de bala en el abdomen, brazos y hombros, y el dolor continuaba. La espalda estaba ensangrentada. La bala no penetró, sino que explotó. Shuan fue muy afortunado de no lastimarse realmente los órganos vitales, de lo contrario, no tendría la capacidad de resistir en absoluto y solo podría esperar a morir. Corre y piensa. Más y más flujo de sangre. De repente allí hubo un estallido de vigilancia en mi corazón, no me atreví a pensar en eso, e instintivamente rodé hacia un lado. Auge, roto. Shuan cayó al suelo. Después de apretar los dientes, rápidamente se subió detrás de un árbol. ¿Es un francotirador nocturno? Equipado con una mira para poca luz, la mano de visualización también debe tener imágenes térmicas. Su sudor frío le salió. Inesperadamente, hay una segunda capa de cerco. Kiyukin, Nima, ¿quieres hacer cosas como esta? Mátame para silenciarme. ¿Eres tan cauteloso? ¿De dónde sacaste tantas armas? ¿Tienes tanta fuerza, no es malo matar a Kiyugu? ¿Vienes a tratar conmigo? Soy muy amable contigo. Además, ¿me menosprecias demasiado? De hecho, Shuan siempre ha tenido reservas y no mostró su fuerza más fuerte. Es solo hoy que soplea algunos pitidos de toro. Kiyukin es directo y carece de prudencia, de lo contrario no habría fallado en el pasado. Pero Suan nunca imaginó que cuando Kiyukin tratara con él, no tendría ningún defecto. ¿Qué clase de odio es este, qué clase de odio? Incluso Shao Xuanlong no lo trató de esa manera. Tú, Kiyukin, estás loco, ¿verdad? Si es normal estado ileso. Suan estaba completamente seguro de que actuaría a voluntad en este bosque e incluso iría a contraatacar a los francotiradores. Pero ahora, herido. Justo ahora también se usa casi una resistencia. La energía en el cuerpo se pierde continuamente. La reacción, la velocidad y la explosividad están disminuyendo rápidamente. No puedo esperar más. Espera más, incluso si el francotirador no dispara, estará en estado de shock y luego no habrá vida. Suan entrecerró los ojos y miró a su alrededor. Un montón de arbustos. Pero el bosque no es lo suficientemente denso, no es realista matar a los francotiradores. Solo puedes regresar por el mismo camino y abrirte paso desde el otro lado. Suan no esperaba tener una segunda capa de cerco, y de hecho estaba un poco descuidado en este momento. Pero no ahora. Suan sonrió y se quitó el abrigo, lo que afectó la herida y brotó sangre. Recoger ramas. Recogiendo la chaqueta, se estiró hacia la derecha. Soplo, un trago. Este es un maestro. De hecho, los que usaron francotiradores fueron varios asesinos invitados por Qiyuqin, que había estado emboscado afuera. La gente de Xiao Xuanlong también estaba cerca, formando un gran cerco. Al mismo tiempo, la sombra negra de Suan corrió desde la izquierda, no demasiado lento. Aunque estaba herido, todavía caminaba ágilmente por el bosque. Me convertí en el villano más grande. Chapter 202. Las balas perseguían sus pasos, en su mayoría clavados en los árboles. Suan escapó de ascensión nuevamente. Cambió el camino. Pero no fue muy lejos y volvió a cambiar de dirección. Después de caminar menos de 100 metros, cambie de nuevo. Ve de nuevo, cambia de nuevo, caminando constantemente y cambiando de dirección. Hay muy pocas cosas que se pueden usar ahora, por lo que este tipo de método estúpido solo se puede usar. Pero el efecto es muy bueno. De vez en cuando, pequeños drones vuelan por encima, equipados con imágenes térmicas. El sorprendido Suan regañó a su madre. En ese entonces, en la región centro-oeste, no todas las fuerzas tenían drones nocturnos. Kiyukin, ¿por qué tú no? ¿Qué tienes rencor contra mí? Esto definitivamente no es tan simple como el silencio. 20 minutos. El ánimo está empeorando. Pero igual se escapó, este tipo, Suan, parece tener un mapa. Puede caminar y evitar algunas trampas grandes que ha preparado. ¿Estás hablando de esto, no puedes hablar de eso? Aunque 3 asesinos y más de 20 guardaespaldas no pueden bloquearlo por completo, hay lugares que deberían bloquearse. Y hay drones de imágenes térmicas. Al final, todavía se escapó así. Cierto. Suan tiene su propia carta de triunfo. Equipo de imágenes antitérmicas de grado militar, justo en el reloj. No preguntes, pedir es el último pinchazo del hijo de la suerte. Pero tengo que decir que Suan tiene muchos tesoros encima. Aquellos en el drama de cine y televisión que se ponen barro en el cuerpo pueden evitar las imágenes térmicas, lo cual es pura tontería. Xiao Xuan Long se rió enojado. El tercero, el tercero. No puedes hacerlo. Xiao Xuan Long negó con la cabeza, era hora de hacerlo él mismo. El tercero lo arrastró durante casi 20 minutos, lo que no estuvo mal. Este tipo se está desangrando, ¿verdad? Suan hizo una pequeña hemoscasía simple, pero definitivamente no fue perfecta, y probablemente estaba al borde del shock. Xiao Xuan Long conocía la posición de Suan. Pero debido a que esta es un área salvaje, es imposible informar la ubicación directamente al tercer niño, por lo que solo pueden observar a un grupo de personas que se esconden y buscan en el bosque. En cuanto al posicionamiento, es el dispositivo de monitorización anterior. El software del teléfono móvil pudo encontrar el asiento del dispositivo de monitoreo y también cambió de dirección para localizar a Suan. Xiao Xuan Long llamó al tercer niño y le pidió que se detuviera en la pista para evitar que los vehículos salieran. Y el propio Xiao Xuan Long viajaba por el bosque. Al final, depende de ti hacerlo tú mismo. Esto también hizo que Xiao Xuan Long fuera un poco afortunado. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Los hijos de la suerte sin la protección de la suerte son en realidad muy difíciles de tratar. Aquellos que tienen protección, aunque no pueden aumentar su poder de combate, pueden proporcionar muchas espaldas para los hijos de la suerte. En otras palabras, incluso si el hijo de la suerte no puede matarte, no quieres matarlo. El imbatible Xiao Qiang. Tan problemático. Xiao Xuan Long frunció el ceño. No sé si puedo dibujar algo que bloquee directamente la suerte en la lotería. Es realmente incómodo tratar siempre con el hijo de la suerte a esta manera. Una o dos veces está bien, pero más a menudo cualquiera se molestará. Xiao Xuan Long pensó que el hijo de la suerte sería tan difícil de matar en el futuro, de repente tuvo la sensación de que no quiero jugar más. Hacer esto todo el tiempo hará que todos se cansen, ¿verdad? Espero que en la lotería haya un bebé que pueda ignorar directamente la protección de la suerte. Es mucho más simple de esa manera. Me convertí en el villano más grande. Chapter 203. ¿Vehículo? En un pequeño césped al lado de la carretera, en realidad había un automóvil. Las luces aún estaban encendidas. Es un coche deportivo. Swan, que ya estaba extremadamente débil, de repente se regocijó. ¿Qué salvavidas es esto, siempre que tenga un automóvil y vaya a la pista, con sus habilidades de conducción invencibles, un tanque puede volar, y mucho menos un automóvil deportivo? Swan también fue cauteloso. No fue directamente. En cambio, tocó silenciosamente la vecindad. Un superdeportivo descapotable. Los dos de arriba. Un hombre y una mujer. Es difícil ver cómo se ven bajo la noche, pero se nota que son muy jóvenes. La segunda generación de jóvenes ricos en el automóvil sonrió y dijo. ¿Qué tal mi hermana, hermano? ¿Conduzco un Ferrari con una mano, no es guapo? La chica en el auto se burló. ¿Eh? ¿Eso es todo? ¿A esto te refieres con carreras de resistencia? ¿Contra qué tipo de piloto de carreras profesional compites? Eres muy interesante, crees que soy uno de esos amantes del oro. Mujeres que no han visto el mundo, ¿verdad? La rica segunda generación sonrió y dijo. ¿Cómo puede ser? Mi hermana no es una persona como una primera vista, ¿qué tal este auto, te presta unos días para jugar? Puedes conducir. Los autos deportivos no son como los ordinarios. Autos, tienes que aprender, yo te enseño. La chica con mucho maquillaje en el auto sonrió y dijo. No, también tengo un auto deportivo, es solo mi madre, no lo dejaré ir en casa. La chica está muy maquillada y ahumada, pero es muy joven. Parece una chica rebelde. La rica segunda generación dijo. ¿No esperaba que tu familia fuera rica? Entonces deberías conocerme, ¿verdad? Pocas personas en Zongai no me conocen. ¿Quién es usted? ¿Eres real? ¿Ni siquiera me conoces? Yo, Dushi Chao, ¿lo sabes? No lo sé. Realmente no has visto el mundo. Mi padre es Du Changi-hen, el hombre más rico de Zongai, Du Changi-hen, presidente del grupo Du, ¿lo sabes? Después de que Fuerdai terminó de hablar, miró a la niña con orgullo. Parece esperar a que la niña exclame y tome la iniciativa de abrazarla. Lástima. La niña nos movió, pero se burló. ¿Entonces eres el hijo perdido en la leyenda? El estúpido hijo de la familia del propietario, eres tú. Ja ja ja, no lo había visto antes, pero ahora es un ojo, o Pener, le has estado mintiendo a la niña así todo el tiempo. ¿Lo es? Efectivamente, es un desperdicio hijo, ¿a quién llamas hijo de desecho? Dijo Dushi Chao enojado. Por supuesto que estoy hablando de ti, que no conoces a la gente rica en Zongai, Du Changi-hen tiene un hijo inútil y una hija parecida a un hada, que es inteligente, se porta bien y tiene la capacidad de hacer negocios. En el futuro, el 100% de la propiedad será entregada a su hija. La niña era joven, por lo que dijo sin piedad. Parece que no tiene miedo de enojar a la rica segunda generación frente a él en absoluto. En este desierto, una chica va a provocar a un hombre adulto, las consecuencias se pueden imaginar. Pero ella no tenía miedo en absoluto. Dushi Chao dijo enojado. Niña, amablemente te traje al mundo, ¿quieres morir? ¿Crees en una palabra de Lao Tzu, puedes arruinar a toda tu familia? ¿Deja que la gente en el camino te venda a África? Puedes intentarlo. No he visto a nadie antes, pero ¿eres el único con una bolsa de vino? Si no hubiera querido ver carreras de resistencia, ¿crees que me gustaría tu auto? Te mataré, no se puede decir que las escalas inversas de Dushi Chao sean un desperdicio. Unas pocas palabras realmente enojaron a Dushi Chao. No solo quería matar a la chica que tenía delante, sino que incluso odiaba a Dushi Ling. Si no fuera por la buena reputación de su hermana, ¿por qué todos dirían que Dushi Chao es un desperdicio? ¿Por qué es basura? ¿Cuántos zonga y ricos de segunda generación son como él? No he visto a nadie más siendo llamado basura. Solo yo. Es debido a la existencia de Dushi Ling que Dushi Ling se porta demasiado bien, es demasiado educado, talentoso y atractivo. Todo se trata de comparar. En comparación, el, Dushi Chao, no es nada. Justo cuando Dushi Chao estaba furioso. Suan también observó durante más de un minuto aquí. Acercarse. Escuché claramente la conversación entre los dos. Cálmate. Mientras no sea una emboscada. Auge. ¿Qué demonios? Ah, me duele. En un abrir y cerrar de ojos, Dushi Chao se cubrió los ojos y dejó escapar un grito desgarrador. Mirando de nuevo a la niña, con una mirada de desdén, retrajo su pequeño puño. Me convertí en el villano más grande. Chapter 204. Cuando practicaba artes marciales, solo eras una pequeña basura, ¿cómo te atreves a hacerlo conmigo? Te di las agallas. Vaya, limpia anima, auge. Otro puñetazo. Grita de nuevo. Dushi Chao tiene dos ojos de panda. Esta es también la chica que no hizo un ataque despiadado. Se puede ver en el disparo de la niña que es muy rápido. Absolutamente practicado. En este momento. Suan también se acercó al costado del automóvil. Había sangre en todas sus manos. Sosteniendo el borde de la puerta abierta, abrió la puerta directamente. La niña se sobresaltó. ¿De dónde salió este hombre? Yo mismo no lo sentí. Y se puede ver que este hombre ensangrentado que apareció de repente estaba gravemente herido. Con una herida tan grave, se acercó en silencio y escapó de sus seis sentidos. Además, ¿le dispararon? ¿Forajidos? La niña se sobresaltó. ¿Quién eres? Soy una buena persona, toma prestado tu auto por un tiempo, alguien me está persiguiendo, vete a la mierda, maldito tío, no toques mi auto, Dushi Chao entrecerró los ojos, soportó el dolor e inmediatamente se puso triste cuando vio la sangre en su auto. El rostro de Suan se volvió frío, apareció una daga y la colocó en el cuello de Dushi Chao. Los ojos de la niña se congelaron nuevamente y no vio cómo Suan hizo su movimiento. ¿Es este un verdadero entrenador? Por la velocidad del disparo, se puede ver que la fuerza de esta persona no es mala. Con una lesión tan grave, su velocidad no es inferior a la suya. Maestría. La chica tenía un poco de curiosidad sobre el maldito hombre frente a ella. ¿Quién es este maestro perseguido por? ¿Todavía tan miserable? ¿Quién es la persona que lo persigue? ¿Podrían ser los legendarios, guerreros de la arena? Gran, hermano mayor, hermano mayor, aquí está para ti, el auto para ti, esta mujer para ti, todo para ti, no me mates, por favor no me mates, Dushi Chao sintió la frialdad en su cuello, y él fue inmediatamente cobarde. Siguió un olor apestoso. Miedo a orinar. La chica frunció el ceño. No sé si fue por lo que dijo Dushi Chao o por la mección de Dushi Chao. En resumen, ella está muy enojada ahora. Bájate, dijo su confrialdad. Sí, sí, sí Dushi Chao rodó y se arrastró. Suan tampoco pensó que estaba sucio. Se sentó directamente en el asiento y sonrió nuevamente. La herida en su espalda era muy dolorosa. La niña dijo. No puedes conducir en este estado, puedo conducir. ¿Usted? Suan miró a la niña con una fuerte sospecha y una intención asesina en sus ojos. Ahora no puede confiar en nadie. Sin mencionar a la chica desconocida frente a ella. ¿Qué y de repente? Exclamó Dushi Chao. Suan estaba atento y se dio la vuelta de repente. Inmediatamente después, Suan sintió que algo helado le había sostenido la cabeza. Es el bozal. Mientras miraba el auto, Chao Suan Long sostuvo una pistola y miró a Suan con una sonrisa. Las pupilas de Suan se encogieron. De repente entendía algo. No era Qiyuqin quien quería suicidarse esta noche. ¿Pero Chao Suan Long? ¿Pero por qué? ¿Por qué Chao Suan Long se atacó a sí mismo? ¿Es por la malicia que mostró en el último banquete? Me convertí en el villano más grande. Chapter 205. ¿Esto es aún más irrazonable, demasiado alboroto? Desde ese momento, Suan nunca volvió a tomar la iniciativa de provocar a Chao Suan Long. Pero en este momento, Chao Suan Long se sostuvo la frente con un arma, mientras disparara, estaría acabado. Dushi Chao a su lado se sorprendió por la repentina aparición de Chao Suan Long. Después de todo, en medio de la noche, estaba enfocado en el frente, pero de repente una figura brilló desde atrás. Dushi Chao era como un pájaro con un arco sobresaltado, y era normal sobresaltarse. En cuanto a la chica en el asiento del pasajero, tenía un maquillaje espeso y ahumado y ojos parpadeantes, mirando directamente a Chao Suan Long, sin saber qué pensar. ¿Conoce a Chao Suan Long? ¿Eres tú? Suan apretó los dientes en este momento. Soy yo. Chao Suan Long sonrió. Hermano Su, ¿la pasaste bien esta noche? Pero tengo que decir que tu vida es realmente grande, casi te escapas así, dices, debería elogiarte. ¿Por qué? Los ojos de Suan brillaron ferozmente. Solo estaba presente Chao Suan Long que sabía lo que preguntaba Suan. Pero Chao Suan Long no respondió, sino que miró a la chica copiloto. Levantó la barbilla y dijo, sal del auto. La niña no habló, empujó la puerta en silencio y salió del auto. Chao Suan Long dijo, tú y Dushi Chao van a un lado y esperan. Dushi Chao dijo repetidamente, ¿me conoces? Conozco a Dushi Lin, dijo Chao Suan Long. Punto 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 la boca de Dushi Chao se torció, pero no era estúpido, en este momento, alguien tenía que ser el mismo. Además, en la escena, Chao Suan Long era el único con el arma. Dushi Chao se rió y dijo, resultó ser mi cuñado. Cuñado, tú estás ocupado primero y te esperaré a un lado. Sí. Chao Suan Long no lo negó, pero asintió. Después de que los dos se vayan. Solo unas pocas docenas de metros estaban Chao Suan Long y Suan. Suan dijo de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué? Deberías ser consciente de esto, ¿verdad? ¿Sigues haciendo arreglos, no solo quieres matarme? ¿No debería contraatacar? Se rió Chao Suan Long. El villano murió de tanto hablar. Chao Suan Long lo sabía muy bien. Pero él solo esperó. Veamos si alguien aparece de repente o si Suan tiene cartas. Después de todo, esta oportunidad es rara, y no hay nada de malo en saber más sobre los medios del niño de la suerte. Y cuando Chao Suan Long se acercó al vehículo, ya se había colocado en el cuerpo una pequeña bomba líquida extraída por un sistema. Chao Suan Long puede detonar en cualquier momento. El rango de detonación no es grande, pero es suficiente para destruir el automóvil y las personas en él, sin dejar huesos ni escoria. ¿Cómo sabes que quiero matarte? Suan se sorprendió, ¿también era un renacimiento? Te revisé desde el último banquete, pero no esperaba que fueras el huérfano de la familia de Chao Su en la capital. ¿Lo verifiqué correctamente? Chao Suan Long lo explicó perfectamente, lo que evitó la noticia de que Chao Suan Long era también un renacimiento. Esta noticia es el máximo secreto de Chao Suan Long. Incluso frente a los muertos, Chao Suan Long no diría nada. Porque quién sabe, ¿renacerán o transmigrarán estos muertos? Jeje, eso es lo que pasó. Suan sonrió aliviado y dijo. No es de extrañar, no es de extrañar, pero si mataste a toda mi familia, ¿está mal que busque vengarme de ti? Hay algo mal, no entiendes una cosa. No maté a toda tu familia en ese entonces. El incendio fue un accidente y no lo causé. Hay agravios y deudas. No le preguntas a los demás. ¿Para buscarme solo, y crees que soy fácil de intimidar? Flores. Además, no puede permitirse el lujo de ofenderme. Si se retira honestamente en el extranjero, es posible que pueda morir en paz. Desafortunadamente, cuando regrese, su destino ya está condenado en el momento en que aborda el avión, Chao Suan Long sacudió la cabeza. Cabeza y dijo. Suan se quedó en silencio por un tiempo. Chao Suan Long dijo. He dicho todo lo que hay que decir. ¿Puedo morir en paz? Soy una persona muy humana. Te daré la oportunidad de dejar una última palabra. Suan soltó. ¿Quiyukin, por qué me mataste? Porque prometí ayudarlo a tomar el poder, ¿crees que te elegirá a ti? ¿O a mí? Dijo Chao Suan Long nuevamente. Cuando la voz de Chao Suan Long simplemente cayó. Suan se movió. El cuerpo se inclinó y, al mismo tiempo, la daga en su mano derecha apuñaló ferozmente a Chao Suan Long. Si Chao Suan Long fuera solo una persona común, incluso si tuviera un arma en la mano, Suan podría matarlo fácilmente. Entonces, en realidad, Suan no estaba nervioso. En cambio, esperaba que Chao Suan Long dijera algunas palabras más y le diera algunas respuestas. Ahora que sabe la respuesta, Chao Suan Long puede morir. Estaba pensando en destruir a la familia Chao, pero ahora la situación ha cambiado. Me convertí en el villano más grande. Chapter 206. Primero matemos a Chao Suan Long. Luego, después de recuperarse de la lesión, ve a Kiyukin y devuélvele la amabilidad hoy. Suan apuñaló con una daga, con una sonrisa en su rostro. Siento que estoy seguro de mí mismo. Y... Pero el momento siguiente. No se escucharon disparos. La gente común debería disparar la primera vez, pero Chao Suan Long no lo hizo. De hecho, Chao Suan Long no planeó usar un arma para matar a Suan. Solo un segundo antes y después. Con Suan moviéndose. Chao Suan Long también se movió. Soplo. Un sonido amortiguado. La expresión sonriente de Suan se solidificó gradualmente. El cerebro es mecánico. Bajó la cabeza y miró dentro de su corazón. Una daga oscura. La voz suave de Chao Suan Long llegó y dijo. Hermano Su, ve hasta el final, tu familia ha estado esperando durante diecinueve años, es hora de esperar, ve a conocerlos, recuerda beber sopa mento, no vivas con odio en tu próxima vida. Tan cansada. Suan abrió la boca. Quería decir algo, pero su conciencia se desvaneció gradualmente. Finalmente tenía otra pregunta y no podía entender por qué Chao Suan Long tenía una habilidad tan fuerte. No solo bloqueó su propia ofensiva, sino que también se suicidó. Es una pena que Suan no pueda hacer estas preguntas y Chao Suan Long tampoco pueda decirlas. Ahora, a excepción del tercer hijo, nadie sabe qué tan fuerte es Chao Suan Long. Incluso si Suan salió y le hizo, Chao Suan Long podría vencerlo. Sin mencionar al extremadamente débil Suan. Ding. Aparece un pitido del sistema. Llegó mucha información. Suan está realmente muerto, de lo contrario, el sistema no generaría tantas cosas. Es solo que Chao Suan Long no tuvo tiempo de verlo ahora, por lo que apagó temporalmente el recordatorio de información. Hay dos personas más con las que lidiar. Cuñado. Al ver venir a Chao Suan Long, Duxi Chao sintió escalofríos en su corazón y su pantorrilla tembló, pero aún así se sintió halagado y se rió. ¿Cómo sabes que soy tu cuñado? Chao Suan Long estaba muy interesado. El cuñado es una persona talentosa y sus habilidades son muy buenas. A nuestra familia Xilin definitivamente le gustarán las personas como el cuñado. Incluso si no es ahora, definitivamente lo será en el futuro. Tienes razón, cuñado. Duxi Chao tampoco es estúpido, sabiendo que si no dice cosas buenas en este momento, probablemente será silenciado. Después de todo, lo vio con sus propios ojos. Chao Suan Long dijo. Vamos rápido, regrese y ayúdenos a mí y a Xilin a saludarnos. Sí, sí, entonces, luego regresaré primero, lo llevaré conmigo cuando regrese, adiós cuñado. Duxi Chao no preguntó el nombre de Chao Suan Long en absoluto, y ahora él solo quería irme rápido. Chao Suan Long dijo. Vuelva a juntar el cadáver y dejaré que alguien se encargue de eso más tarde. Sí, sí, sí. ¿Cómo se atreve a negarse Duxi Chao? Con dos ojos de panda, llevó a Suan al copiloto y se alejó. Mira la parte trasera del vehículo. Chao Suan Long reflexionó. Jugando con un pequeño llavero en la mano. Lo que parece un llavero es en realidad un detonador de bombas. ¿Frito o no? Esto es un problema. Seriamente. Chao Suan Long vaciló. Chao Suan Long siempre ha dicho que no es una buena persona. Sí, a juzgar por las cosas que hizo en su vida anterior, realmente no tuvo nada que ver con las buenas personas. Pero definitivamente no es un maníaco de la matanza. Desde el momento de la transmigración, no negó haber hecho algunas cosas malas, pero no mató indiscriminadamente a personas inocentes. Este Duxi Chao no lo ofendió en esencia, y también era el hermano de Duxi Ling. Incluso si su relación entre hermanos no es buena, siguen siendo parientes consanguíneos. Me convertí en el villano más grande. Chapter 207. Chao Suan Long reflexionó y finalmente decidió, matar. ¿Estás pensando en matar a Duxi Chao? En este momento, una voz vino de la chica a su lado. Chao Suan Long miró de reojo, sus ojos brillaron. Esta chica es un poco tonta. ¿El siguiente eres tú, no te lo crees? Si no fuera por el hecho de que el deportivo solo tiene dos plazas, tú también estás en el coche. Chao Suan Long dudó sobre Duxi Chao, principalmente por la cara de Duxi Ling. Pero esta chica de maquillaje ahumado frente a ella no está familiarizada con ella misma. ¿Eh? El maquillaje es bastante pesado, pero los rasgos faciales son un poco familiares, ¿dónde lo has visto? Chao Suan Long entrecerró los ojos. Realmente no lo miré con cuidado en este momento, todo mi corazón estaba en Suan, y más tarde en Duxi Chao. Si la niña no hubiera hablado, Chao Suan Long no la habría mirado con cuidado. ¿Mi hermano piensa que me veo familiar? Nos conocimos ayer, ¿verdad? ¿Tú eres, Jan Duer? Chao Suan Long tenía buena memoria y su voz sonaba familiar. Es solo, Jan Duer no está en entrenamiento militar. Ahora vestida como una chica de discoteca, con maquillaje ahumado y tatuajes en los brazos, ¿qué vas a hacer? Su madre es oficial de policía. ¿Es ella una hermana? Un poco, rebelde, ¿verdad? Je, je. Sí, soy Duer, hola hermano. ¿Por qué estás aquí? Chao Suan Long frunció el ceño profundamente. Esta es la chica afortunada. ¿Matar? Todavía no mates. Mierda, Suan, el ladrón nieto, murió impuro. En este tipo de escape en el desierto, todavía hay dos personas, una es el hermano de la hija de la suerte y la otra es la hija de la suerte. ¿Qué puedo decir? Me escabullí para jugar. No tengo que participar en el entrenamiento militar, porque gané el instructor, pero no esperaba que mi hermano fuera una persona así, el tono de Jan Duer no tenía miedo en absoluto, pero un poco emocionado. Los ojitos parpadearon extrañamente. Chao Suan Long guardó silencio. Jan Duer fingió tener miedo y preguntó débilmente. Hermano, ¿no lo pensarás de nuevo? ¿También quieres silenciarme? Sí, eres muy inteligente Duer Shao Suan Long no lo negó, asintió, su tono era débil. Pero la gente no habla de eso en todas partes. Los muertos pueden guardar secretos. El hermano tiene razón, pero tengo información que puedo intercambiar, hermano o no. Jan Duer se rió, sin preocuparse en absoluto por su propia seguridad. No sé qué le dio esta confianza. ¿Es porque ella misma ha aprendido artes marciales? Oh. Pensé que era el hermano de Dong Xiaoxiao, así que no la mataría. Shao Suan Long reflexionó. ¿La información intercambiada? Hablemos de eso. Duxi Chao siempre ha estado bajo investigación por parte de la estación de policía. Si Duxi Chao trae el cuerpo de esa persona, es probable que la estación de policía lo sepa esta noche. Hermano, ¿crees que la cobardía de Duxi Chao te ayudará? ¿Mantenerlo en secreto? Susurró Jan Duer. ¿Significa esto que Shao Suan Long será silenciado directamente? ¿Usar esta noticia a cambio de tu propia vida? Esta chica también es cruel. Aún más inteligente, descubrió cómo salvarse a sí mismo tan rápido. Shao Suan Long dijo desconcertado. La policía miró fijamente a Duxi Chao. ¿Qué hizo? Compre leche en polvo y véndala. Este auto deportivo debería ser el dinero que ganó vendiendo leche en polvo. ¿Cómo supiste de esto? Preguntó Shao Suan Long. Vi el perfil de Duxi Chao en la oficina de mi madre, y sé que es el hijo mayor de Duxi Chao y Gen, y también sé que está relacionado con muchos mafiosos, de lo contrario no me acercaría a él, explicó Jan Duer. Shao Suan Long dijo. ¿Te acercaste a él para ayudar a tu madre a resolver el caso? No es un caso. Jan Duer negó con la cabeza. Quiero contactar a esos gánsteres, quiero saber cómo es su círculo. Shao Suan Long dijo tontamente. ¿Estás jugando a la rebelión? No es rebelde, soy muy obediente, se me da bien estudiar, nunca molesto a mi familia y mi madre no sabe de mí. Solo quiero contactarme y ver si es lo mismo que mi impresión. Viejo y confundido. Más o menos. Jaja, Shao Suan Long sacudió la cabeza y se rió. Jan Duer dijo. ¿Duxi Chao se va rápidamente? ¿Es un control remoto en tu mano? ¿Es una bomba, verdad? Eres muy inteligente, no sé si debería dejarte ir ahora. Shao Suan Long le dio a Jan Duer una mirada fría. Me convertí en el villano más grande. Chapter 208. Después. Ojos como el abismo se liberan silenciosamente. Jan Duer, que al principio no tenía miedo, estaba a punto de decir algo. De repente sentí una sensación de miedo en mi corazón. Los ojos de Shao Suan Long dan demasiado miedo. Una mirada hizo palpitar su corazón. Quizás fue en ese momento que se dio cuenta de que el hermano frente a ella estaba realmente motivado para matar. Después de todo, ella es solo una niña de 15 años. La indiferencia que había mostrado antes era en parte fingida y en parte debido a la fuerza. Pero ahora, frente a Shao Suan Long, sus ojos brillaron. Jan Duer dijo repetidamente. Realmente no lo diré, lo juro, y si mi hermano me mata, estarás en problemas. Mi madre definitivamente investigará este asunto al fondo. Shao Suan Long sonrió, extendió la mano y le entregó el llavero. Puedes vivir si quieres, presiónalo y serás libre. Esto, Jan Duer se sobresaltó. Ella entiende que esto es un robo. Mientras lo presionara, ella era la asesina, incluso si Shao Suan Long la obligaba, una vez que algo salía mal, no podía escapar. ¿Qué? ¿No te atreves? Entonces no me culpes por destruir flores. Yo, yo, presiono. Retumbar. El primero está más cerca de la entrega 4D, gracias la otra parte está escribiendo. La recompensa del tipo grande de 5,000. También hay hermanos que envían boletos mensuales y otros datos. Son demasiados hermanos, así que no los nombraré uno por uno, y no inventaré la cuenta de palabras. La vieja escoria tampoco tiene la costumbre de contar palabras. Por cierto, pida algunas flores, comente las entradas, etc. Gracias, Wang Xi y Yan Zhu por su apoyo. Fábrica. Capítulo 76, Imagen superior derecha, Jan Duer tuvo que elegir. Ella no quiere morir. Y también inexplicablemente se siente un poco emocionado. Definitivamente es una persona despiadada con un pequeño demonio en su corazón. A la misma edad que Dong Shi y Auxiao, su estado de ánimo es completamente diferente. Poder y injusto cuando Yan Duer era cruel. Retumbar hubo una fuerte explosión en la distancia. Para calcular la distancia, debe ser la dirección y el asiento del superdeportivo Dushi. Yan Duer miró inconscientemente la mano de Xiao Xuan Long, dio un paso atrás y dijo. Eres tan siniestro, me lastimaste así, no lo presioné. Xiao Xuan Long también se sorprendió y miró el llavero que tenía en la mano. Aún no lo he presionado. El control remoto falló y sufrió un cortocircuito. ¿Inflarte a ti mismo? Mierda, sistema, basura, ¿para qué es esto? Afortunadamente, no explotó en este momento, de lo contrario todavía estaría junto al auto. Tengo miedos persistentes. Ve, ve y mira. Xiao Xuan Long dijo solemnemente. Pronto. Xiao Xuan Long llevó a Yan Duer al lugar de la explosión. Yan Duer no quería venir, ahora estaba realmente asustada. Yo también quiero empezar, no estoy seguro si pueden ganar. Después de todo, esa persona era un maestro antes, entonces fue derrotado por el hermano frente a él con solo un movimiento. Entonces Yan Duer no quería hacerlo primero. Si estás irritado si no puedes ganar, entonces perderás tu vida. No mires su corta edad, pero tranquilo, sopesará los pros y los contras. Definitivamente no es comparable a Donx y a Oxiao. ¡Ven al lugar de la explosión! Ya hay gente aquí. Me convertí en el villano más grande. Chapter 209. Es el tercero. Al ver a Xiao Xuan Long con una chica extraña, el tercer niño tuvo que admirar el poder del joven maestro. En este desierto, puedes encontrar chicas también. ¿Dónde lo obtuviste? No es un fantasma, ¿verdad? El maquillaje parece un fantasma de hecho. El tercer trote se acercó y susurró. Maestro, algo le pasó a Xu An. Punto punto punto. Xiao Xuan Long miró al tercer niño con perplejidad, estaba muerto, ¿qué pasó? Pero con la explicación del tercer niño, Xiao Xuan Long también supo lo que sucedió. El tercero cerró el camino. Duxi Xiao se alejó, pero el copiloto tenía una persona muerta y él mismo era un pato nervioso. Tan pronto como doblé una esquina y se encendieron las luces, vi a alguien bloqueando el camino adelante con armas en sus manos. Inmediatamente aterrorizado de nuevo. Golpeó el volante y luego cometió un mínimo error, el acelerador como freno. Su auna hermosa carpa saltó sobre la puerta del dragón y atravesó directamente la pequeña barandilla del camino al lado. El auto deportivo voló por el acantilado. Este acantilado es diferente al de la cima de la montaña, no tan alto. Pero lo suficiente como para hacer que el auto deportivo sea descuidado. La bomba que estaba adherida al cuerpo antes también explotó directamente debido al impacto. Duxi Xiao, jeje. No sé por qué. Xiao Xuan Long respiró aliviado. Decidí matar justo ahora, pero también hice una pequeña lucha psicológica, y pensé que nadie lo sabría más tarde. Pero ahora Duxi Xiao se ha caído por el precipicio, lo que puede considerarse como una elección para Xiao Xuan Long. Te suicidaste y yo no tengo nada que ver con eso. ¡Puaj! Al final, sigo teniendo un corazón blando. Después de todo, él es el hermano de su propia esposa. Parece que necesito practicar más en el camino de ser un villano. Después de todo, él era solo un conductor y líder de escuadrón en su vida anterior. Dan Dan Kaotief ya es la cosa más villana. ¿Dónde mató a alguien? Algunas de las personas que querían matar antes no fueron disparadas por sí mismas, y la carga psicológica no fue tan pesada. Por lo tanto, Xiao Xuan Long también estaba un poco indeciso en este momento, y no lo soltó. Por cierto, también le tiró la olla a Yang Duer. Pero no tuvo éxito. Inesperadamente, Duxi Xiao se fue antes que Duxi Changhen. ¡Puaj! Este niño está sufriendo. Duxi es súper frío. Xu An también tenía frío. Xiao Xuan Long le pidió al tercer niño que enviara a algunas personas para limpiar la escena. Entonces entra en el coche. Sentado junto a Yang Duer. Las aletas interiores se levantaron y el asiento trasero cayó en un silencio espeluznante. Yang Duer no pudo soportar este tipo de atmósfera y dijo ofendido. Hermano menor, ¿no tienes la intención de encarcelarme? Buena idea, estoy feliz de decidir, los ojos de Xiao Xuan Long se iluminaron y la miraron. Yang Duer no puede esperar para abofetearse. Yang Duer se sintió agraviado y dijo débilmente. Hermano menor, han invitado a Xiao Xiao a desayunar mañana por la mañana. Si desaparezco, Xiao Xiao estará preocupado. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Ah. Xiao Xuan Long sonrió sin decir una palabra. Realmente difícil. Lo presionó justo ahora, pero estaba bien. Pero Dios no permitirá, es un menor después de todo. Proteger a las niñas menores de edad. Este es el destino. Y hay varias razones. Me convertí en el villano más grande. Chapter 210. Una es su identidad. Su madre falsa es una oficial de policía de alto rango y tiene antecedentes en Beijing. Por supuesto, esto no importa, a Xiao Xuan Long no le importa en absoluto. No importa cuán grande sea el fondo, no es tan bueno como el propietario original. Pero el segundo problema, ella es la hija de la suerte. Esto hizo que Xiao Xuan Long dudara incluso más que su identidad de fondo. Los dos primeros son realmente buenos para decir que la hija de la suerte puede no ser imposible de matar. Lo más importante es el tercer punto. Xiao Xuan Long es un idiota. Esto es tan inexplicable. Yang Duer ahora usa mucho maquillaje y su apariencia oculta mucho. Solo puede ver que sus rasgos faciales no son malos, pero Xiao Xuan Long la ha visto antes, y en realidad no es peor que Xiao Xiao. Tenía papel de tatuaje en el brazo y vestía pantalones cortos y pequeñas botas de cuero. También en buen estado. Mirada muy salvaje. Como un pequeño gato salvaje. ¿Lo mataste directamente? Esto es realmente vergonzoso para un idiota. Inclínate en el coche. Xiao Xuan Long no siguió hablando. Yang Duer se sentó a un lado, con los ojos en blanco, pensando en qué hacer. De vez en cuando, miraba a Xiao Xuan Long de reojo. Todavía estaba pensando, si lo hacía ahora, ¿sería capaz de retenerlo como rehén? ¿Es difícil? Ninguna posibilidad. Justo ahora, ese tipo estaba tan gravemente herido que era más fuerte que él mismo. Como resultado, este hermano lo mató en segundos, y fue este hermano quien lo persiguió y lo mató antes. ¿Qué tan fuerte es el hermano Dong Xiaoxiao? Yang Duer ha estudiado artes marciales, desde los seis años hasta el presente, bajo la supervisión de su madre, ha practicado duro todos los días. Brillante hasta ahora. ¿Cuál es el reino de Ming-Hin? Es el reino inicial. Tos-tos. Durante nueve años todavía estaba en el nivel primario, además de ser flojo, también era porque todavía era inmaduro y mis huesos, músculos, etc., no cumplían con un estándar determinado. Después de que deje de publicarte, se revelará la base que ha hecho a lo largo de los años. Entonces Yang Duer no se atrevió a hacerlo. Sintió que este hermano era definitivamente un maestro de la energía oscura, incluso Hua Hin. ¿Quién es más fuerte que su madre? ¿Quién sabe? Pero mi madre también es muy buena, especialmente en términos de habilidades de lucha. Yang Duer no es lo suficientemente fuerte, pero sus habilidades son muy buenas. Cuando interpretó al instructor antes, aprovechó sus habilidades y agregó un poco de energía. Justo cuando Xiao Duer estaba pensando en ello. Xiao Xuan Long pareció cerrar los ojos y quedarse dormido, pero en realidad estaba resolviendo el sistema. Enviado. Indignante. El saldo anterior de más de 200.000. Ahora es, 1,51 millones. En otras palabras, la ola de esta noche ha aumentado en casi 1,3 millones de puntos de suerte. Consulte las indicaciones del sistema anteriores. Ding. La trama se está resolviendo, acuerdo exitoso. Cazando al protagonista masculino de la trama original Suan, puntos de suerte más 1 millón. Qi Yu Kim fue provocado con éxito e hirió gravemente al héroe original de la trama, puntos de suerte más 80.000. Debido a ser provocado, Suan contraatacó, Qi Yu Kim está deshabilitado, puntos de suerte más 20.000. Discapacitado. Los ojos de Xiao Xuan Long eran extraños. Esto realmente no es intencional, hermano Qi. Quaj. ¿Qué pierna está lesionada? ¿Qué hay de Lil? Apuntando fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon RIP Novelas Ligeras.